La comunidad de podcast independientes en español. La comunidad de podcast independientes en español. La comunidad de podcast independientes en español. Profundizaremos un poco más en esto. Como he dicho antes, si la técnica lo permite, la idea es que este conversatorio, esta charla, esté en formato podcast para más tarde, para poderse descargar. Y antes que nada, tengo que establecer una aclaratoria necesaria por cosas que he ido viendo en redes sociales. La intención de esta charla, de esta reunión, es hablar desde el punto de vista técnico y científico. Para ello, he dado a varios geólogos que vamos a estar por aquí. Algunos de ellos los habéis escuchado ya antes. Vamos a debatir y exponer datos e ideas científicas. Y precisamente porque ahora es un momento especial para la ciencia, para la geología, para la vulcanología, nuestra difusión y expresión en redes puede mostrar en ocasiones excitación, admiración ante lo que está ocurriendo. Pero, y aquí viene la aclaratoria necesaria, esto no quita que entendamos el sufrimiento y la tensión de los habitantes del lugar ante una posible pérdida, de hecho, que está habiendo ya de bienes materiales. En este caso, creo que hasta el momento hay más de 5.000 personas evacuadas, más de un centenar de viviendas afectadas por el avance de la lava. Y desde aquí nos queremos solidarizar con La Palma y Tierra. Todas las personas afectadas. Precisamente porque creemos que hablar sobre estos fenómenos naturales pueden ayudar a su mejor comprensión y a aportar un granito de arena a la tranquilidad de las personas. Que conocer lo que está pasando, pues es por eso por lo que en parte estamos organizando este espacio en Twitter. Algunas de las personas que van a participar las presento. Algunas no están presentes, pero voy a empezar por Stavros Meletlidis. Me corregís si me equivoco en la descripción. Forma parte del Instituto Geográfico Nacional y en este momento te encuentras en La Palma. Estás a pie del cañón. No, correcto. También Edu Sánchez. No sé si ella tiene aquí, creo que veo una solicitud. Vamos a ver si lo activo. Aprobando, estoy aprobando ahora a Edu. Está, pero está con moviente. Sí, sí, a ver, le estoy dando a aprobar aquí. Ojalá, a ver si le llega la aprobación. Bien, en lo que le llega la aprobación, también tenemos a Oscar de Geocast Away, codirector. Yo mismo, Carles, también codirector. Y luego está, no sé si está Mario. Mario creo que también, nuestro ambientólogo de Geocast Away. Creo que estaba por ahí. No me sale la aprobación a Edu. ¿Ahora? ¿Ahora? A ver si yo creo que ahora ha salido. Y Pedro, ya veo a Pedro también. Le voy a pasar la palabra a Pedro para que también pueda estar hablando. Bien, no sé quién puede hablar ya, entre Mario, Pedro, Edu. Edu creo que veo que sí. Mario también, si queréis saludar. Le he presentado. Aprovecho y saludo, que no sé si se me oye, porque estoy probando cascos nuevos. Bueno, al revés, son muy viejos, así que no sé si me oís. Si me oís. Se te oye, se te oye bien. Edu, no te acuerdas de C, tengo un problema con el micro. A ver. Me oís bien, me oís bien. Sí, sí, se oye. Perdón, es que me he tenido que tener el móvil, porque está en el ordenador y no me han pillado bien. Sí, esta cosa va solo por Edu Suárez, sismólogo del IGN, ¿no? Sí. También está en Canadá. Sí, es en Tenerife. En Tenerife, vale, perfecto. Muy bien. Y Pedro, pues también estás por ahí. Ya te veo que si quieres saludar, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pedro, profesor de la Complutense. Pues sí, aquí andamos pendientes del tema. Vale, pues mira, tenéis todos los micros abiertos y aunque la idea es explotar un poco más a Stavros y a Edu y a Naun cuando se pueda conectar. Pues nada, la idea es eso, tenéis todos los micros abiertos para ir comentando y opinando. Yo quisiera hacer la pregunta bastante básica, ¿no? Nos escucha gente de todo tipo, no tienen por qué ser ricos. Y quizás una primera pregunta muy básica es por qué hay volcanes, Canarias específicamente, por qué se ha producido una erupción por aquí en La Palma, ¿no? No sé, Stavros, tú que estás ahí y aprovechando tu tiempo. Sí, la verdad que el tiempo es... Bueno, yo creo que ya se conoce primero dónde están las islas. Las islas hablamos de un volcanismo intraplaca. Hay más de una teoría que intenta explicar por qué y cómo y desde cuándo se empezaron a hablar de fallas que tienen que estar relacionadas con el Atlas, bloques que subían y viajaban para cada distrito insular. Han llegado al final a copiar, digamos, la teoría de Hotspot. Pero aunque así, hoy mismo, digamos, la teoría de Hotspot no explica claramente por qué la actividad en Canarias, ¿no? Es algo mucho más complejo. No es el típico Hotspot que vemos en Hawái. No hay una línea, una cadena de volcanes. Las edades no corroboran, digamos, Hotspot tipo Hawái. Entonces, tenemos que mirar más allá y ver que el marco redinámico donde se encuentran las islas juega un papel quizás más importante que la pluma que está alimentando. ¿Me oye? ¿Me oye? ¿Hola? Sí, está. Sí, sí. Entonces, pues resulta que todas las islas han tenido erupciones durante el Holoceno, menos la Gomera, que, digamos, es la parte más antigua y más bien quizás se ha formado en la primera fase con alguna que otra parte de Tenerife. Y, pues, la erupción la tenemos porque tenemos una acumulación del mando superior debajo de la corteza oceánica, que en una profundidad entre 10 y 12 para las islas occidentales y un poquito más profundo para las islas orientales, ¿no? Entonces, cuando llega el momento de acumulación de suficiente material a esa profundidad, pues tenemos intrusiones dentro de los edificios insulares que pueden llegar a dar una erupción, como el pasado ahora mismo en La Palma, o simplemente acumularse, digamos, y expandirse lateralmente en una forma de cis para levantar a las islas, porque se ha visto que las islas han crecido no tanto por el material alojado por las erupciones, sino por el material que se ha acumulado debajo de ellas, ¿no? Y también La Palma es un buen ejemplo, donde se ven bastantes metros por encima del nivel del mar, ¿no?, de la caldera. Entonces, para terminar, la erupción es… siempre ha habido erupción en Canarias y habrá. La Gomera es quizás el único sitio que tampoco se puede descartar, pero de ahora mismo parece que no tiene nada debajo, no tiene ninguna intrusión que le puede dar esa actividad. Y lo han tenido y lo harán porque hablamos de un organismo activo de más de 20, 22 millones de años, que por eso, además, es uno de los motivos que no cajaría en un modelo hotspot que tendría que ser mucho más corto en el tiempo. De hecho, tengo una lista aquí de las erupciones históricas, quitándola de la del hierro que fue en mar, ¿no?, en tierra. Tenemos aquí 1430, Tacande, 1585, Tejuya, 1646, Martín de Tigalete, 1667, San Antonio, 1712, Charco, 1949, San Juan, 1949, también en Nambroque. Y el último, el que se ha hablado más, es el del Teneguía, 1971, ¿no?, después de este. Aquí se podría establecer una periodicidad, ¿no?, un periodo de retorno casi. Bueno, la verdad que se podría establecer, pero el mostreo es muy bajo, ¿no? Además, la que mencionaste como San Juan y de Buenambroque, es la misma erupción, en 1949. Fue una erupción que ha abierto tres centros eructivos, se han alternado, pero vamos, la consideramos una. Entonces, para los 500 años que, porque la primera, digamos, la primera que está mencionada de un ingeniero italiano que estaba construyendo aquí en La Palma, en 1585, pues son 500 años y, la verdad, podríamos establecer esa vista, en mi punto de vista, es un mostreo de, vamos, de muy pocos puntos, ¿no? Muy poco el registro, sí. Desde luego, claro, esos 500 años, ahora, hemos concentrado en La Palma todas esas erupciones que tú dijiste y que son más de la mitad, casi, de todas las erupciones de Canarias. O sea, que se ve que la isla ha sido muy activa y, juntando esta, ya hablamos de más de la mitad de erupciones en Canarias, los últimos 500 años han salido a La Palma, ¿vale? Entonces, eso significa, puede tener su significado, puede tener su significado, dotando en el sistema magmático que está debajo de la isla y de la manera de instrucción, como los procesos que tenemos luego y los mecanismos para el acceso a la superficie. Así es. Si nos vamos a la cronología de eventos, Edu, todo esto empieza el 11 de septiembre, cuando se empieza a detectar, te lo digo a ti por el tema sísmico, ¿no? Porque se empieza a detectar un aumento de sismicidad y no sé qué tan rápido, o sea, del 11 de septiembre estamos al día 20, nueve días, el proceso eructivo, no sé qué tan rápido ha sido, a mí me parece bastante rápido, no sé otras experiencias en este tema establos, a lo mejor tenía más experiencia, porque una cosa que he estado oyendo es que sí ha sido sorpresivo la rapidez, ¿no? que ha acabado haciendo efusión el magma desde el 11 de septiembre que empezaron los sismos. Ahí, no sé, por un lado este tema de la rapidez y por otro lado que Edu también nos pueda comentar el que vivió todo esto, todo el monitoreo sísmico, cómo fue evolucionando, cómo fueron recibiendo datos, que nos pueda contar un poco ese tema. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, habla, habla, habla. Dime. No, que tengo, yo tengo que hablar, hablo poquito y me voy, voy a intentar conectar de nuevo, ¿vale? Hay que aclarar aquí una cosa, o sea, para tener, para entender más bien cómo funciona el sistema, hay que buscar poquito, ver la petrología, los trabajos que se han hecho y se ve que, se ve muy bien que las intrusiones esas que tenemos aquí en la isla que pueden llegar a dar una ilusión, no son tan rápidas, lo que pasa es que esas intrusiones, hay muchas de ellas que quedan a medio camino, ¿no? Entonces, simplemente, ahí es donde empieza una evolución, una diferenciación y no sé si han notado, si han visto la erupción, hay momentos que se ve, el magma tiene muchísimo gas, ¿no? Es porque se queda en una profundidad somera, simplemente esperando, aumentando la presión y esperando la oportunidad para salir, no hay que pensar que una intrusión o debajo del mogo empieza a caminar y sube tan rápido a la superficie, ¿vale? Solamente ese matiz ya le paso con Edu, voy a intentar conectar de nuevo, no prometo nada, voy a ver cómo está la cosa y quizás vuelvo, ¿vale? Muchas gracias, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, si puedes te conectas, pues sería un placer que regresaras por aquí, igualmente, muchas gracias. Pues sí, Edu, si nos puedes comentar un poco la parte sísmica, porque fue el inicio, ¿no?, de todo, ver ese aumento de sismicidad. Sí, a ver, el principal problema que tenemos en Canarias, ¿me escucháis bien, verdad? Sí, sí, perfecto. El principal problema que hemos tenido en Canarias es que la primera erupción que tenemos instrumentalizada completamente fuera del hierro. ¿Qué ocurre? Que la fase productiva del hierro empieza sobre el 19 de julio de 2011 y acaba el 10 de octubre de 2011 con la erupción. Son casi tres meses en los que vemos un incremento de sismicidad que se va repartiendo y que va como por pulsos y a mediados de julio, agosto, pues es un pico, desciende a mitad de agosto y cuando llega septiembre, octubre, se va a disparar y tenemos la erupción, ¿no? Si esto lo comparamos con lo que hemos tenido en La Palma, pues es que no se parece ni en los ojos. Porque es verdad que hemos tenido actividad desde 2017, no me acuerdo la fecha concreta, pero creo que en mediados de 2017, no, principios de 2017, se tiene el primer enjambre sísmico en La Palma, en torno a los 20 kilómetros de profundidad, eso es cortada por debajo del mojo y más, y desde 2017 hasta este año hemos tenido enjambres, hemos tenido creo que son un total con este, bueno, considerando la erupción, el enjambre también, un total de seis, los cinco anteriores se han situado principalmente en torno a 20 kilómetros, con eso, con una densidad de terremotos muy alta por hora, pero que en ningún momento hemos tenido terremotos de una magnitud muy alta, ni tampoco, bueno, eso, no hemos tenido ni tampoco sentidos, porque eran a mucha profundidad. ¿Qué ocurre? El 11 de octubre se detecta esta asignicidad anómala, y, bueno, lo detectó una compañera, y nos ponemos a la marcha, estamos viendo algo raro, dijimos, bueno, esto es un enjambre más, pero cuando empezamos a ver que las profundidades todas nos empiezan a caer en torno a los 12 kilómetros y más, ya nos preocupamos, porque decimos, ostras, que aquí se puede estar viniendo algo. El domingo se incrementa la asignicidad de manera exponencial, y se ha mantenido ese nivel de terremotos a la hora, que, bueno, no sé si habéis visto el informe que ha sacado en Volcán, que es la otra agencia de aquí de Canarias que se encarga de la investigación en volcanismo, llegaban ellos a detectar 22.000 terremotos en una semana, 22.000 terremotos en una semana, es una burrada. Podemos decir que en Canarias en total, durante todo el año, podemos llegar a los 1.500 terremotos detectados y localizados. Bueno, más bien localizados, pero que es una nivelada la cantidad de terremotos. Entonces, claro, vemos este aumento de asignicidad, vemos que se empieza a correlar con una deformación a mitad de semana, bastante clara, y poco a poco las asignicidades empiezan a ser cada vez más someras, más someras, más someras, hasta que llegan a sentirse, y es el domingo, estaba yo de guardia, es el domingo a las 5 de la mañana, más o menos, cuando ya se empiezan a ver que están a 2 kilómetros y no vemos nada más. Entonces, bueno, pues se comunica, además, se mantiene en brillo el semáforo, porque no tenemos ninguna otra señal. Es verdad que durante todo este proceso hemos tenido terremotos vulcanotetónicos puramente. Vulcanotetónicos es rotura, o sea, rotura de terreno, y ya está. No vimos en ningún momento una señal de baja frecuencia hasta el lunes a las 3 y cuarto, hora local, creo que es. Entonces, claro, lo que uno podría esperar a lo mejor serían los eventos LP, que son eso, de muy baja frecuencia, que están relacionadas con el, con, ¿cómo se dice? Con la presencia de fluidos, pero en ningún momento vimos este tipo de, ni híbridos, que pudiese haber una cavidad que se estuviese rellenando, perdón, con algún fluido, nada, no vimos nada, o sea, simplemente era por pura presión, por canote tónico puro. Llega el, llega el lunes a las 3 de la tarde y pega el reventón. O sea, de hecho, el tremo se empezó a registrar poco antes, poquísimo antes de que pegas el reventón. De hecho, la chica, la compañera que estaba de guardia, nos dice, oye, creo que estoy viendo esto y nos mandan un mensaje de, acaba de petar. O sea, fue antes, fue casi instantáneo. Formalmente, es en función de la, en la onda LG, ¿no? Pero nosotros, pues lo hacemos en la onda S porque es la que tenemos en canal, básicamente. ¿Y por qué más correcta o menos correcta? Bueno, cada uno puede utilizar lo que, lo que, lo que quiere, ¿no? pero la escala, si no me equivoco, por favor, si alguien, si yo digo una burla en algún momento, que alguien me corrija, que sin problema, porque yo, la verdad es que a veces que parío. La escala Richter se hizo en su momento para una situación muy concreta, con una ecuación muy concreta, para unos, o sea, utilizar la, la, la magnitud de, o sea, decir escala Richter, es un sin dios, y utilizarla en Canarias, sin, sin calibrar a lo que tenemos aquí, o a las posibles amplificaciones, o a las naciones de terreno, que puedas tener en cada estación, puede que no sea del todo correcto. Eso sí, esto es como todo, cada uno utiliza la metodología que le es más, que es la que confía más, y si tienes homogeneidad en el método, pues a ver cómo puede evolucionar la tendencia, por el final, es lo que te digo, yo puedo utilizar una ecuación, tú utilizas otra ecuación, y mientras tengas homogeneidad en el método, pues es más la tendencia de cómo evoluciona, de qué es lo que estamos viendo, que, que, que otra cosa. O sea, esto es casi un tema más de gustos que el regreso. Mira, veo que están aún, le doy, a ver si le doy acceso, ya ha llegado de la tele, a ver qué nos cuenta. Quizá, aparte de los sismos, supongo que Edu, bueno, aquí los demás compañeros, Pedro también, todos los que estamos con el micro, ¿qué otros, qué otros indicios hay, qué otros monitoreos están establecidos, tanto en La Palma como en las otras islas? Porque hay una red sísmica, que es lo que estás tú, pero bueno, hay otros tipos de monitoreos que están complementando a esa información, ¿no? Sí, ahora mismo nosotros, o sea, yo soy del Geográfico Nacional, que eso, que nos encargamos de la vigilancia volcánica aquí, o en todo el Torre Hitorio Nacional, y las técnicas que tenemos ahora mismo, ahora mismo funcionando, es, eh, sísmica, la que mide la simicidad, la geodesia, que mide deformación en superficie, geoquímica, hay estaciones de medida en continuo de gases disueltos, de agua, creo que también hay, ¿qué más hay? Geoquímica, geodesia, bueno, la geología, porque tenemos a Stabros, que es una maravilla, porque Stabros, como habéis visto, explica mejor que nadie, tenemos también magnetómetros puestos, pero no tenemos ninguno en La Palma, y ahora con la gravimetría, que un compañero del Geográfico va a ir con un gravimetro, y va a tomar medidas de absoluto, y no sé si me dejo alguna técnica más, pues ya que no, ahora mismo que tengamos instrumentación puesta en campo, menos la gravimetría, porque tienen que ir con el gravimetro, el resto lo tenemos todo, y nos lo manda todo en remoto, y con análisis continuo y en automático. Mágenes satélite, entiendo, también han apoyado, ¿no? Sí, también, es que claro, se me olvida, sí, también trabajamos con INSAT, que lo meto dentro de la parte de geodesia, porque ellos están en el grupo de geodesia, que hacen uso de satélites para medir deformación en superficie también. Muy bien, déjame aprovechar, voy a saludar a Nahum, hola, ¿cómo estás Nahum? Ya llegando de la tela. ¿me escucháis o no? ¿A qué no sé si estoy hablando? Perfecto. Pues nada, pues un día un poco maradoniano, la verdad es que hace falta muchísima información. Hoy, pues en la televisión hemos sido simultáneamente tres geólogos, lo cual creo que es un momento... ¿Un hito? ¿Qué? Un hito histórico. Un hito histórico que hay entre geólogos sentados en la misma mesa hablando y sin discutir, eso ya es todo un éxito. Y bueno, creo que esto tiene que sentar la base un poco del futuro, de la divulgación de la geología, y de intentar aprovechar y de intentar aprovechar esta situación que, por un lado, pues es magnífica en el sentido de que ha dejado unas estampas maravillosas y, por otro, ha provocado muchísimas pérdidas materiales irreparables, sobre todo en viviendas y en capote cultivo, para poder seguir, pues eso, intentar entrando a través, aunque sea de los riesgos naturales y, sobre todo, de aquellos que nos vienen muy cercanos, para hablar al público y para convencer al público de que somos una profesión válida, somos una profesión necesaria en el mundo de hoy día y aprovechar eso. Creo que es un momento dentro de lo delicado de la situación para que sigamos haciendo un poco de piña y sigamos aprovechando estos minutos que, en breve, me imagino que dejaremos de tener la televisión, porque, como siempre vendrá una actualidad más desastrosa y mucho peor, dejaremos de aparecer, y creo que, bueno, que eso lo tenemos que tener en cuenta, tenemos que aprovechar bien esta oportunidad que nos ha brindado la erupción de La Palma, para hacer eso, buena divulgación y, sobre todo, visibilidad, que sepa la gente que trabajamos y, sobre todo, hay una cosa que creo que hay que remarcar, muchísimo, sobre todo lo que más hablamos en los medios de comunicación, es el tema de la importancia, en este caso, del asesoramiento científico, ¿no? Cómo ha sido posible predecir la erupción, incluso con los medios que tenemos nosotros, que, obviamente, somos un país que tenemos magníficos científicos, pero un poco más de dinero, desde luego, no nos vendría mal, ¿no? Para más equipo, más personal y poder hacer mucho más campo. Yo creo que es el momento de que sigamos, por línea, y aprovechemos todos los minutos de televisión, para que vean que, efectivamente, somos una profesión muy útil, a nivel, a nivel de la ciudadanía, y que se nos tenga en cuenta, por supuesto. Si me permites un momento, suscribiros a todo lo que hice, pero absolutamente todo, en esta erupción, principalmente, te lo digo desde mi experiencia interna, gran parte de la interpretación, todo el grupo ha hecho un trabajo tremendo, ha hecho una labor bestial, pero gran parte de la interpretación, ha sido, al menos dentro del grupo, ha sido la labor de Stavros, o sea, lo que Stavros, que es el compañero que estaba aquí antes, brutal. O sea, y si no es por ellos, si no es por los ologos, muchas veces, pues, uno puede pecar, de lo mismo que decía Stavros antes, que gracias a los estudios de biología que se han hecho, pues, se podía saber cómo era la reducción, qué era lo que se podía esperar, qué era lo que no nos podíamos esperar, porque al final, muy bien, yo puedo medir toda la significidad del mundo, o puedo medir toda la deformación del mundo, pero qué es lo que viene, cómo no lo podemos esperar, es gracias a la labor que hacéis, o sea, sin duda, Sí, pero bueno, al final no necesitamos, no necesitamos todos, no están, somos, en general somos un equipo, porque, en una cosa tan importante como puede ser un riego en evolución, y un riego geológico, en este caso en funcionamiento, nos necesitamos todos, unos que sean capaces de generar los datos, y otros de interpretarlos, si falla un eslabón de la cadena, ahí, pues, falla todo, y por ejemplo, este fin de semana, sé que se han vivido momentos tensos, porque, algunos, algunas personas lo han hecho público, por internet, pero bueno, más allá de todas esas discrepancias, que pueden ser más o menos, más o menos sanas, creo que todos nos necesitamos, necesitamos nuestro apoyo, y sobre todo, ir a una, y en un momento en el que la información, porque, desgraciadamente, la geología no es una ciencia, que la gente tenga muchísimos conocimientos, más de lo que puede haber visto en el colegio y en el instituto, creo que tenemos todos que remar en una única dirección, para que se nos entienda bien, para que se nos comprenda, yo, por ejemplo, el papel que, en mi caso, he tomado a la hora de comunicar, las cosas que estoy comunicando en televisión, o en la radio, sobre la crisis, sobre la crisis volcánica, no hago ninguna interpretación, yo únicamente me limito a recitar, lo que dice el Instituto Geográfico Nacional, el Instituto Geológico Menero y el Involcán, las interpretaciones, a lo mejor en estos momentos, creo que es una cosa que, quizá, no interesa tanto de cara al público, ya se hablará, de dónde sale el magma, ya se hablará de cómo, de por qué evoluciona, la colada va de una manera u otra, pero creo que en estos momentos, nos hace falta eso, comunicar bien el riego, y comunicar, eso, los datos que tenemos, y siempre con la mayor, facilidad posible, para que lo entienda, cualquier persona, tenga la formación que tenga. Precisamente ahí quería, quizá, entrar ya por ahí, porque hemos hablado, pues eso, de las indicadores, que nos estaba dando, hemos hablado de deformación, que por cierto, yo tengo anotado, que eran 15 centímetros, no sé si había, hoy llegamos a 20, hoy hemos llegado a 20, a 20 ya, acumulado, acumulado tenemos 20, sí, que ha seguido, ha llegado a 5, ha deformado 5 centímetros, más en, hacia arriba, y hacia el norte, creo que hemos llegado a 12. Eso quiere decir, que está habiendo más inyección, de magma, bueno, podría ser, esto lo dejamos, lo dejamos más adelante, en las cosas, que no sabemos todavía, podríamos hablar, de eso más adelante, pero podemos hablar, de cosas que sí sabemos, quizá ver, la un, y también Pedro, que, pues sí, nuestro petrólogo, de Geocasta Way, de la composición del magma, qué tipo de erupción, tenemos, cómo es la lava, todos estos aspectos, que no hemos comentado, todavía, el tema de las fisuras, porque, había, estaba leyendo a los conspiranoicos, que dice, como decían, que dice, sí hombre, un volcán, que emite por un, por un costado, si los volcanes, sale por el cráter, esto es una conspiración, ¿no? cosas, lo he llegado a leer, por Twitter, entonces, explicarnos un poco, esta parte, de la erupción, las fisuras, que tenemos, qué tipo de lava, qué tipo de vulcanismo, a ver, Nahum, por ejemplo, Pedro también, si quieres, aportar, perdóname, yo, sí, Nahum, di tú, no, pero, habla tú, que ya he hablado, que ya he hablado un rato largo, vale, bueno, pues, a ver, yo, sé que el tipo de erupción, es stromboliano, ¿no? que es lo que están diciendo, en, en la televisión, y bueno, el aspecto que tiene también, es bastante, característico, luego, bueno, con respecto a la composición, no sabría decir, tendría, porque, lo que sí se ve, es el tipo de, de, de lava, que sale, es, es de tipo A, hay, hay dos tipos de, de flujos, de lava, principales, ¿no? Uno es el, que tienen nombres, tienen nombres hawaianos, por eso son tan raros, uno es, Pao Eoe, que son estas, lavas, estos ríos de lava, súper fluida, que, que, se ven, muchas veces, en las erupciones, eh, hawaianas, y luego, cuando la lava es un poco más viscosa, eh, pues, forma como, no forma esos ríos, que, de lava, tan, tan fluido, sino que, va avanzando un poco más lentamente, como se ve en las imágenes, de, de esta erupción, y, y son como bloques, ¿no? Son como, trocitos de piedra, eh, que van, que van avanzando, y eso, eso se llama, ¿vale? Dos, dos A's, A, A. ¿Qué es lo que se... A mí me contaron, no sé si fue con Oscar, cuando estudiamos, que eso es el río cuando caminas descalzo, por encima de ellas. Puede ser. Es una norma, para acordarme. Si ves ahí, hostia, aquí me voy a... A mí también me contaron eso. Sí. Y luego, bueno, ese, ese terreno que deja este tipo de lava, pues es, es lo que, lo que en Canarias llaman el mal país, ¿no? Que es, es un, un término propio nuestro, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que, que el, el terreno que quedará, pues será un, un mal país. Que el nombre es, es evidente, ¿no? De, de, de mal, de mal moverse, ¿no? De composición, pues, a ver, no parece, no sé, no parece muy basáltica, porque no es, ya digo que parece un poco más viscosa de lo, de lo normal, para dar este tipo de, de coladas, ¿no? De tipo A, y, y la, viene determinada entre otros factores, ¿no? Pero uno de ellos, el más importante es la cantidad de sílice que tiene, que tiene la, la lava, ¿no? Entonces, cuanta más sílice tenga, más viscosa es, ¿eh? De hecho, los, los volcanes realmente peligrosos, porque son muy explosivos, porque generan tapones, porque no fluyen bien, son, son los, los más ricos en sílice, ¿vale? Este, pues, digamos que no es, debe tener una composición intermedia tirando a baja, ¿eh? Sin llegar a ser un, un basalto muy, muy, una roca muy básica, con muy poca sílice, pero digamos que seguramente tiene un contenido intermedio, ¿eh? ¿Qué más? El tema de las fisuras, bueno, es un, es un tema, en Canarias, vamos, la mayor parte de las, de las erupciones, por lo menos las recientes, son fisurales, ¿no? Es simplemente, se, se abre una grieta, y, y sale, sale la lava por, por varios sitios, ¿eh? Eso es muy característico de ahí, pues, a lo mejor por, por la tectónica que hay en, en, en la zona, ¿no? Que está muy condicionada, bueno, pues, por la, por la, muy cerca del, del continente, y luego también, pues, por, 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 por la corteza oceánica, que, nos olvidemos, que, bueno, pues, esa, ese Atlántico, al abrirse, pues, tiene, tiene fractura, o sea, la corteza oceánica está, está fracturada, ¿no? Y es muy típico, en las erupciones canarias, pues, que sean, de ese estilo, fisurales, que es lo que ocurre, que, pues, que a veces, eh, se concentra más la salida del mar por una zona y se crea un pequeño cráter, pero, yo, recuerdo que el, vamos, yo fui a visitar el, el Teneguía, eh, no cuando hacía erupción, porque no había nacido todavía, pero, vamos, eh, en cuarto de carrera estaba, y, bueno, pues, había un pequeño cono, eh, pero, bueno, eh, no había nacido del Teneguía, no había nacido yo, ah, vale, en el 71, joder, me faltaron unos meses todavía, y, bueno, pues eso, que, que las erupciones, por ejemplo, la, la, la del, famosa de Lanzarote, eh, pues, también es una erupción fisural muy característica, que esa duró, eh, bastante tiempo, y, 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 bueno, pues, otras que haya, eh, también, por esa zona, pues, son, vamos, modernas y de las antiguas, también son, son fisurales, ¿no? Puede haber, eventualmente, edificios volcánicos, evidentemente, hay edificios volcánicos en, en, en Canarias, pero, pero, bueno, últimamente, son, son, son fisurales, eh, y es normal, vamos, no, eh, no pasa nada. y, pues, pues, no sé qué más decir, yo, lo recomendaría también, a ver si, si, si alguien quiere ir a verlo, eh, esta erupción no es como la de, no es como la de Islandia, o sea, aquí hay que tener cuidado, sobre todo, eh, no ya por la lava, que, que como veis, pues, va despacito, aunque, claro, las, los objetos que no se mueven, como las, se los está, se los está arrasando, ¿no? Eso es, eso es tremendo. 700 metros por hora tenía yo por aquí. pues, pero sin embargo, y grosso, y de hecho, la única muerte que hubo en, en el, en la erupción del Teneguía, fue, fue por los gases, eh, o sea, que hay que tener cuidado, hay que tener claro por dónde va el viento, eh, porque, si vais a verlo, o lo que sea, o estáis por allí, pues, que sepáis que, que lo peligroso realmente de esta erupción, para las vidas humanas, es, eh, es los gases, eh, que son, son muy tóxicos, y que, pues eso, hay que tener mucho cuidado, porque además no se ven, o sea, eh, entonces, bueno, pues, pues eso, que no es, no es, es un, o sea, digamos que es un espectáculo y todo lo que tú quieras, pero es un espectáculo peligroso, o sea, no, hay que tomárselo a, a broma, ¿no? Porque, eh, hay que tener cuidado. Y, pues, pues no sé qué más, os puedo contar, yo, otras cosas que se estaban diciendo también, lo del mega tsunami y todo eso, bueno, en fin, digamos que, eso fue una teoría que surgió, hubo un documental que hicieron en la BBC, con un geólogo, en fin, bastante catastrofista, y, no muy acertado, la verdad, y, y desde luego, eh, yo dudo muchísimo, vamos, dudo totalmente, que esta erupción vaya a generar un deslizamiento, que es lo que se supone que, que es lo que generará el tsunami, eh, que efectivamente ha habido, eh, deslizamientos, eh, muy importantes en, en, en Canarias, porque son edificios, tenemos que pensar que son edificios muy altos, porque no salen por encima, no salen, o sea, no hay que medirlos desde el mar, hay que medirlos desde, desde la corteza, eh, oceánica, ¿vale? Y entonces, eh, el rock de los muchachos, que tiene una altura gigantesca, pues si lo cuentas desde abajo del todo, es, es mucho más, eh, y, y toda esa, toda esa estructura, tan alta y tan estrecha, eh, pues no es estable, evidentemente, ¿no? y, y bueno, pues ha habido, eh, deslizamientos, eh, pero que eso se pueda producir así, eh, de la noche a la mañana, yo no me lo creo mucho, o sea, entonces, bueno, pues en eso deberían estar tranquilos, en, al otro lado del Atlántico, ¿no? Y pues, pues nada más, no sé qué. Naún tenía, Naún tenía un hilo, has hecho un hilo, Naún, y mencionabas cosas como esta, ¿no? Claro, bueno, yo voy a decir que Pedro se equivocaba, que el tsunami ya ha ocurrido, ya ha llegado a las costas de Brasil, no sé si, era uno de los grandes, era uno de los grandes pulos que estaban corriendo, corriendo estos días, ¿no? En serio, qué fuerte. Sí, sí, había una noticia de alguien que había hecho un recorte de un periódico, no recuerdo, creo que estaba, no sé, estaba en inglés, que la ola del tsunami provocado por el deslizamiento a la palma ya había llegado a Brasil, es decir, no puede ser un futurible, sino que ya había ocurrido, o sea, que no ha llegado a un nivel de obsesión por las noticias falsas y por sembrar el pánico, que yo no sé hasta dónde va a llegar. A mí, si me permitís, deciros que, bueno, el pebol que se pronunció en base a eso, porque era una preocupación muy real en Canarias, o sea, yo vivo aquí en Canarias, familia mía, amigos míos, preguntándome día y noche, oye, pero la palma cuando se cae, o sea, tengo que subir alto para activar la ola, pero bueno, vamos a ver, es una preocupación real y muy fehaciente, de gente del otro lado del Atlántico, nos escribía para preguntarnos si realmente esto podía pasar, y de la preocupación se pronunció el pebol K para decir que, bueno, que en principio esto no se espera con la erupción que, con los datos que tenemos ahora mismo en la mano, que esto pudiera pasar. Claro, porque después de ese documental y de ese modelo que se hizo, creo, no sé si recuerdo mal, si fue en 2012, después se han hecho estudios en España relacionados con la estabilidad del edificio volcánico, bueno, de la isla de la palma en general, y obviamente no dan los mismos resultados que el modelo ese norteamericano, que quizá estaba muy interesado en mostrar una situación catastrófica, más que a lo mejor la realidad física y geológica de la isla, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Que si no me equivoco, alguien del ICME sacó un artículo hablando sobre eso mismo, sobre lo que comentas, hablando sobre la estabilidad y que el caso en el que se tiene que dar eso, una situación súper concreta y súper poco probable. Claro, entiendo que se refiere a una erupción muy grande, la erupción que estamos hablando ahora es una erupción, pues la verdad es que es muy pequeña y muy comedida en comparación con otras erupciones que ha habido en el archipiélago a lo largo de millones de años. No sé si tienes datos, yo he anotado, hay la referencia del San Juan que mencionábamos antes, de 60 millones de metros cúbicos, del Teneguía de unos 40 millones de metros cúbicos, y estaban hablando que posiblemente esta pudiera tener 20 millones de metros cúbicos, pero como todavía está funcionando el sistema y todavía no hay datos suficientes, podría ser que esto fuera aumentando. No sé si tienes alguna información al respecto. Y otra cosa que también la gente estaba inquieta y que en tu hilo creo que comentaste también, es sobre una posible erupción del Teide. No sé si nos puedes comentar sobre esto. Bueno, el hilo lo escribí porque estaban empezando a ver muchas noticias referentes a que esta erupción, lo que iba a provocar es automáticamente una erupción del Teide, que de hecho el Teide fue tendencia, bueno, fue el Teide, fue Pompeya, hubo muchas tendencias, pero la del Teide era la preocupante, pues la de Pompeya era porque en España somos muy cachondos y hacemos bromas de todo. Pero la del Teide era seria, la del Teide era gente que estaba diciendo que, claro, que la erupción que estaba ocurriendo en Las Palmas iba a desencadenar una erupción en el Teide. No sé tampoco de dónde salen todos esos bulos, porque automáticamente uno puede desmentirlo rápidamente con los datos que tenemos. En La Palma hemos tenido erupciones históricas, bueno, las más recientes, la del 49, la del 71 y en este caso la del 2021 y no ha entrado en erupción ningún otro volcán. Por en medio hemos tenido la erupción del Hierro en el año 2011 y no ha provocado una nueva erupción en ninguna otra isla. O sea, cuando hay una catástrofe intentamos enseguida relacionarla o con el apocalipsis o con otras catástrofes que puedan pasar y por eso hay gente que se dedica a intentar aprovecharse de nuestro sesgo de morbosidad y de miedo, sacando este tipo de comentarios o este tipo de teorías un poco absurdas. Pues sí. Una cuestión. Decían que iba a llegar la lava al mar a las 9 de la noche, a las 10, no sé cómo, si lo estáis viendo, bueno, como por dónde va la lava que está en descenso, ¿no? La verdad es que ni idea, yo todo el día con entrevistas y no he tenido tiempo de... Yo también he salido de la tele ahora y no tengo ni idea, no sé ni lo que ha pasado. O sea, antes me han preguntado que cuántas coladas había y le digo, mira, no lo sé, o sea, ahora mismo no tengo ni idea. Sí, porque decían, claro, al entrar en contacto con el agua, pues la provocación de gases aumentaría, bueno, como echar agua en una sartén hirviendo, ¿no? El típico ejemplo, por eso que habría que estar pendiente. Yo voy a hacer un pequeño inciso que es, bueno, el volumen intruido es un ejemplo de lo que yo ponía en Twitter, que el otro día, por ejemplo, Nahum lo compartió y le doy gracias, y es que los datos que damos en un momento pueden cambiar a otro, o sea, los datos numéricos, por ejemplo, el primer volumen que se creía que había intruido era 11 millones, puede ser el siguiente 14, ahora vamos por 20, igual que las manitudes, decían, no, es que la manitud del terremoto la habéis cambiado, ¿qué estáis haciendo? Y digo, no, no, es que se recalcula, se está revisando todo el trato y es una cosa que es dinámica, o sea, que tenemos un resultado preliminar y que a lo mejor dentro de dos horas o dentro de un día se revisa y sale otro dato, ¿sabes? Por lo mismo, ahora, por ejemplo, el volumen intruido, que te dicen, no, bueno, sabiendo el volumen intruido, ¿sabes cuánto tiempo va a durar? Tú ya, pero es que yo ahora mismo, viendo cómo va evolucionando, por ejemplo, que decíamos antes, ¿no? Que parece que la deformación sigue aumentando en hacia arriba y hacia el norte, o sea, es que podemos decir, a lo mejor se ha influido más del que esperábamos. Sí, sí, esto entraría en cosas que no sabemos, ¿no? La duración y el volumen. Efectivamente, sí. Yo creo que tenemos un problema con la inmediatez que necesitamos de las noticias y muchísima gente no es capaz de comprender que los datos que tenemos pueden cambiar en cualquier momento y que, por ejemplo, el tema, el tema de la profundidad de los sismos es algo que yo creo que lleva de cabeza a todo el mundo, porque en el momento en el que el sistema automático pone una profundidad y por lo que sea, como el sistema automático ponga cero kilómetros, aunque luego se recalcule y sean 15, automáticamente ya se lía un montón de ruido, de ruido en internet, porque la gente no es capaz de comprender que el sistema automático, pues, tiene como todo, las localizaciones a veces no pueden ser buenas, a veces hay que relocalizar y a veces se tardan horas. Y eso es muy difícil, igual que el volumen de magma intruido, vamos a ver si es que, ¿quién dice que separe la intrusión de magma ahora mismo? Es que, y a veces eso es muy difícil de que la gente lo entienda, quiere una información precisa que no existe ni va a existir en tanto dure el fenómeno. Mira, el ejemplo de las profundidades de los terremotos es una cosa clara, va a depender del método que utilices, del programa que utilices en ese momento y del modelo de tierra que utilices, porque nosotros utilizamos un modelo simple que simulamos que la tierra es plana, con todas las capitas paralelas una al lado del otro, y a lo mejor tu programa pone el cero de profundidad a nivel del mar, el otro coge la topografía de la isla y el otro a lo mejor te lo pone a dos kilómetros de profundidad, o no tiene en cuenta la altura de las estaciones. Entonces ahí tienes un error en la profundidad bastante grande, que te dice, no, ha habido un terremoto a cien metros de profundidad. Sí, bueno, es que el automático, o sea, y ya el manual, el manual puede caer también a cien metros de profundidad, pero a lo mejor el programa con el que se está calculando, por ejemplo, el programa con el que se calcula en IGN es en función del nivel del mar, o sea, no es que esté cien metros por debajo de las casas, es que si tú vives, por ejemplo, yo qué sé, en una zona medio elevada de cuatrocientos, quinientos metros de altura, es que está bastante más profundo de tu tasa ahora mismo. Así es. No sé si quieren aprovechar, Oscar, Mario, Pedro, Sara, veo que está de oyentes, si quieres, me pides. Veo que está Jorge, nuestro hombre de teledetección, y como sé que ha habido una componente de satélites en este tema, si quieres, si sabes cómo lo han manejado, pídeme aquí para darte el micro, Jorge, y si quieres comentar algo del tema de teledetección con esta crisis volcánica, te doy el micro. Mario iba a hablar, creo. Buenas noches. Lo primero, muchas gracias por lo que habéis organizado, que me parece brutal, porque ahora mismo hay un montón de gente, y creo que es muy interesante, muy necesario. Y, bueno, yo la última vez que vi algo de vulcanismo fue hace 25 años, así que puede que incluso la química de los magmas haya cambiado desde entonces. A mí me pilló un poquito el del teneguía, Pedro, porque somos más o menos de la misma edad. Pero lo que sí quería era hablar un poco de que en esta ocasión, al contrario que en alguna anterior o reciente, sí que me he fijado que los medios de comunicación han ido, o por lo menos en los que yo he estado pendiente, han ido a buscar, en este caso, a gente que sabía de esto. He podido ver a Nahum, he podido ver a Estabros, he podido ver a otra gente, escuchar a otras personas como Aitor, y me ha parecido que tal vez por primera vez, por primera vez en un tema de este tipo, se ha ido a buscar a geólogos para que expliquen de manera apropiada la geología, en lugar de tirar de referentes de cada casa, de la casa, me refiero, de cada medio de comunicación, o en lugar simplemente de buscar caras conocidas. Y eso de verdad lo agradezco mucho y creo que en buena parte es gracias a gente como Nahum, por ejemplo, que se está dejando los cuernos intentando divulgar la geología. Y no sé si vosotros tenéis la misma percepción o alguno o alguna de vosotros ha visto alguna burrada en alguno de los medios de comunicación, pero en mi caso al menos durante estas, ¿cuánto llevamos ya? 30 horas más o menos, creo que el nivel ha sido mucho, mucho, mucho mayor, muy superior a lo que yo iba a esperar. Bueno, yo darte las gracias Mario, porque siempre me animas un montón. Intentamos hacerlo lo mejor posible, pero sí que es cierto que esta vez hemos tenido la inmensa suerte de que nos llamaran. Incluso yo ayer tuve que mediar con otras personas del Instituto Geográfico Nacional y con Televisión Española para que se pusieran los que estaban ahí al teléfono, porque había momentos en los que estaban totalmente colapsados, pero necesitaban o querían hablar con alguien que estuviera en el campo. Y es importante que haya ese interés de conectar con esa gente que también puede aportar su visión en el campo, que son expertos en la materia y que encima están en el campo, y que a lo mejor hasta ahora nunca habíamos visto, porque al final parece que la geología se ha quedado como una curiosidad de la meteorología y que solamente salimos en los últimos 20 minutos del telediario. Y eso parece que ha cambiado un poco, por lo menos en este caso. Vamos a ver si continúa siendo así. No sé, Oscar Jané, nos has hablado, comentarios, Mario, nuestro ambientólogo. Reitero a Litospherix, si nos estás oyendo, para el tema de teledetección, si quieres aportar. Yo, si queréis, comento, bueno, algunos profesores y colegas que sé que han hablado o los he visto, me han dicho que han hablado, por ejemplo, especialistas en el tema. Por ejemplo, en nuestro departamento tenemos a Eumenio Ancochea, que es catedrático de Petrología, especialista en vulcanismo, además en Canarias. Entonces, pues, él ha salido hablando en la televisión. Luego tenemos, bueno, ha salido también el director del ICOG, Manuel Regueiro, aunque no es especialista en el tema, pero bueno, digamos que es un poco todoterreno. Se defiende, más o menos. Luego tenemos, también está José Luis Barrera, que es otro, este yo creo que era investigador, o bueno, no sé muy bien cuál era su tarea, o estaba en una empresa o algo, pero hacía cosas también relacionadas con vulcanismo, y en Canarias también. También ha estado otro compañero nuestro, recientemente venido a la Complutense, que es Álvaro Márquez, que es también especialista en volcanes, y una doctoranda de, bueno, antigua doctoranda, que ya es profesora de Eumenio, que es Raquel Herrera, de la que ahora está en la Rey Juan Carlos, y que también la he visto hablando en algún programa. O sea, que realmente es verdad que, bueno, por lo menos los que yo conozco, pues, han salido todos, han salido todos en la tele. O sea, que en ese sentido, la verdad es que sí que ha estado bien. Luego hemos visto así algunas, bueno, por lo menos en Twitter, algunas cosas así medio graciosas, ¿no? Como alguien que decía que cómo se podía apagar, el volcán y todo eso, pero yo creo que eso, a ver, son, o sea, si tú estás dando una noticia en directo, que no te has preparado bien, porque es el ultimísimo directo, es normal que metas la pata de esa manera, ¿no? Yo tampoco le daría mayor importancia. Y luego otras cuestiones, así un poco más técnicas, como por ejemplo lo de hablar del, del hotspot, ¿no? Para el origen de Canarias, pues, bueno, digamos que, aunque no nos guste, es una hipótesis que está ahí, y yo qué sé, no le gusta, le gusta muy poca gente, porque no funciona bien, y porque no es exactamente eso, porque Canarias, como dijo Stavros, es mucho más complejo, y además está condicionado, no solamente por, esa posible penacho del manto, sino también por la tectónica, ¿no? Está muy cerca del continente, está relacionado con las fallas, como dije antes, desde la corteza oceánica, entonces, bueno, pues digamos que, que no tiene muchos seguidores, pero digamos que es un, una manera muy sencilla de, de explicar, y sobre todo conocida por más gente, ¿no? Porque tú hablas de punto caliente, y ya todo el mundo habla de Hawái, y dice, pues mira, sí, sé más o menos de qué va eso, y bueno, pues, si no te quieres meter en líos, pues, pues sí, es un punto caliente, y ya está, pero no es verdad, ¿eh? Y, y bueno, pues eso, y bueno, pues, pues nada más. Bueno, llevamos casi una hora, le voy a escribir a Stavros, a ver si se puede unir, aunque sea los últimos cinco minutos, Mario, Mario Ambientolo, tenía una pregunta, pero no sé, al no estar Stavros ahora, en este momento, sobre el muestreos, no sé si conocéis, bueno, han recogido muestras ya de lava, esto seguro, pero no sé, Mario, si la puedes plantear tú, la pregunta, que tenía sobre el monitoreo de gases, creo entendido que era, no sé si está Mario ahí, si no, a ver, me la había pasado en texto, vale, no sé si me escucháis ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí, vale, es que voy con un poco de lag, me he notado, pulsa, pulsa para hablar, pero no dejes pulsa, ah, entonces, nada, yo quería, como ambientólogo, y como se hacen muestreos, y eso así, saber, pues tenía alguna duda, de cómo se hace el muestreo, de los gases, de la pluma del volcán, sobre todo, con el nuevo sistema este, que se hace espectrometría, desde aviones, y todo eso, para ver si alguno de los, de los que están allí, saben explicarnos cómo va, sobre todo, a la gente que tenga menos, menos idea, a ver si hay, sobre todo, para ver cómo se hace en continuo, todo, todo el muestreo que nos dijo, creo que fue en aún, el que no lo explico antes, o no, está, creo que fue, es que no lo recuerdo. No, ha sido Edu quien ha comentado, yo, yo de gas, sé que no te puedo hablar, porque no, no es mi especialidad, y no me entero nada, o sea, me entero poco, y menos, la verdad es que no lo sé, o sea, sé que el AMER iba a desplegar, un sistema, hoy, para medir, algo de la pluma, pero, no, sé que, es que esta hora lo ha comentado, pero, eso, no, no sé, creo que el Pebolga, tampoco ha comentado nada, en el comunicado, entonces, no lo sé, la verdad. Ah, vale, es que lo vi en, de paso, no sé quién fue, qué entidad oficial fue, lo que lo comunicó, que lo estaban utilizando primero, ayer, era, a pie, sobre el terreno, y que hoy o mañana, iban a utilizar ya los, las aeronaves de la Guardia Civil, para poner, porque se suele montar en, en aviones, lo del mini-doas, ese que, no sé si se pronuncia así. Sí, diría que, oíste. Ah, eso, eso está haciendo el volcán. Ah, sí, 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 lo está haciendo el volcán. Sí, yo tengo una pregunta. No, no. Ah, perdón. Dale, dale, Mario. Sí, yo tengo una pregunta, porque esta es la primera erupción en superficie, llamémoslo la era de la información, han pasado 50 años desde el Teneguía, y la percepción tal vez es muy distinta, pero, ¿cuál es, porque es algo que a lo mejor se ha explicado y no me he enterado, ¿cuál es la recurrencia de las erupciones en Canarias en general? Es decir, podemos esperar en las próximas dos o tres décadas que haya otra erupción, dentro de lo difícil, obviamente, que es predecir una erupción. Pero, ¿hay un periodo de recurrencia alto? Esto lo ha comentado Stavros, porque yo le he comentado el histórico desde el 1430 hasta el 1971, y ha comentado que es muy corto el registro para establecer una recurrencia. Eso es lo que he llegado a entender yo, no sé, aún. Bueno, no te habías conectado todavía, creo. Yo creo, si os ha dicho Stavros, yo creo que es lo correcto, no tenemos un registro histórico tan prolongado, de hecho, bueno, tenemos lo que tenemos, ¿no? De hecho, incluso Colón vio una erupción en el archipiélago, lo noto en su diario, pero yo creo que hablar de un periodo de recurrencia con tan poco tardos juntos no deja de ser un poco arriesgado. Además, yo creo que el periodo de recurrencia es uno de esos conceptos que la gente no comprende bien, y me dan un poco, y me dan un poco de miedo, porque al final, la gente piensa que cada 20, si hay un periodo de recurrencia de 20 años, es que cada 20 años va a ocurrir una cosa, y eso a mí todavía no, es un problema de comunicación que tenemos, o que la gente directamente prefiere, prefiere interpretar de esa manera, la verdad es que no lo sé, pero creo que es un concepto cuanto menos peligroso. Yo creo que hay que decir que son unas islas volcánicas activas, que pueden ocurrir islas volcánicas, y que para eso está lo científico, para advertir esos momentos. Sí, yo te puedo comentar el caso de estos temas en hidrología, que se estudia para caudales, o estos periodos de recurrencia, no sé en vulcanología, supongo que se utilizarán los mismos métodos estadísticos, en hidrología usamos el de Gumbel, uno de los que se usa, y para calcular la recurrencia, pero el mínimo de datos de registros de lluvia anuales que se requieren, o que se recomiendan, es un mínimo de 15 años, para caudales se calcula con uno de los métodos, es la máxima lluvia diaria en un año, o sea, tienes un dato por año, pues necesitarías al menos 15 datos, 15 años, para establecer un buen cálculo estadístico, porque si no puedes tener muchas discrepancias luego con la realidad, y con el periodo de retorno que he dicho aún es realmente importante, porque la inundación, por ejemplo, decir que una inundación tiene un periodo de recurrencia de dos años, lo voy a simplificar mucho, no quiere decir que cada dos años esa inundación suceda, o ese fenómeno, sino que tienes que hacerle la inversa, lo que significa que sería un 50% de probabilidades de que suceda ese fenómeno, es decir, que un periodo de recurrencia de dos años, significa que en un año determinado, hay el 50% de probabilidades que pase, pero hay el 50% de probabilidades que no pase, y eso cada año, al año siguiente va a volver a haber el mismo porcentaje, no porque el año pasado no haya sucedido, va a pasar al otro, y eso es lo que comentaban aún, que se dice un periodo de recurrencia de 50 años, pues cada 50 años matemáticamente ocurre, no, no, es probabilísticamente la inversa del periodo de retorno. Bueno, no sé si me he ido un poco por las ramas. No, yo creo que está bien explicado, y de hecho ahí venía mi siguiente pregunta, porque probablemente más en la península que en Canarias, porque la gente vive allí, de repente la gente se ha acordado que las Canarias son, unas islas volcánicas. Entonces, yo creo que mi percepción es que los planes de protección, de emergencia y todo eso han funcionado muy bien, pero pensáis que la exposición pública, o todo el efecto mediático que ha tenido este, bueno, esta erupción puede cambiar o modificar de alguna manera cosas como el oznamiento urbano o a lo mejor planes de emergencia, ahora que de repente la posibilidad no es una posibilidad, sino que es un hecho, que suena ridículo, pero a nivel de opinión pública es algo que no está hasta que pasa. No sé si sobre todo la gente que vivís allí o que trabajáis allí, si tenéis opinión acerca de este tema. Yo puedo hablar desde la experiencia de las inundaciones, Mario. Yo vivo en una zona... Yo estaba pensando lo mismo. ...que cada 10 años, muy pocos, no suficientes para que se te olvide la anterior, hay inundaciones. Cuando hay un plan de emergencias o hay un plan de ordenación urbana, seguimos cometiendo los mismos errores que hace 500 años, seguimos construyendo los mismos sitios y da exactamente igual. Y escucha, y hay planes autonómicos en los que hay simulaciones de los periodos de retorno de cómo van a ir los cauces. Hay miles de cosas, miles de herramientas que hoy están y de simulaciones que hoy están hechas para precisamente que los técnicos tomen mejores decisiones de cara a una futura planificación urbana. ¿Pero qué pasa? Que para hacer esa mejor planificación urbana hay que expropiar terrenos, hay que hacer zonas no urbanizables y eso afecta a la economía de las personas. Y cuando afecta a la economía de las personas, quita votos al que hace un plan de ordenación urbana adecuado. Y eso es un tema muy complicado de tratar y eso sí que lo digo desde mi experiencia personal y desde mis carnes. Pero bueno, sin ser volcanólogo y entendiendo la parte hidrológica, porque yo trabajo con ella, un cauce está bastante bien definido y puedes marcar unas zonas de inundación, pero a nivel volcánico que la fisura ha salido por donde ha salido, pero mañana podría salir por otro sitio. No sé, lo veo mucho más complejo el ordenamiento en ese sentido. Muchísimo más y muchísimo más difícil de entender. Sí, por eso ordenar en la isla va a ser mucho más complejo porque qué vale hacer que toda una zona en sí sima no poder hacer nada. Muy complejo. No es como un río que dices, vale, aquí está el margen, hasta aquí llega la inundación de 50 años o de 100 años y ya sabes que ese es tu margen, pero en el tema volcánico lo veo mucho más complicado. Lo que hay que tener son unas buenas respuestas, buena, bueno, como se ha producido, respuesta a la emergencia, sobre todo. Sí, en este sentido yo estaba pensando en la isla de Stromboli, ¿no? más claro el riesgo no puede estar, ¿no? O la amenaza, perdón, y las edificaciones están ahí. Entonces, lo que necesitas es caracterizarla y ver qué manera tienes para que esa población que tienes ahí y que no se va a sacar los motivos que sean, pues, que tengan el máximo grado de seguridad. que no quiere decir que sean totalmente seguros, ¿no? Es conseguir el máximo grado y con eso el sistema es de alerta temprana y lo que sea, pero en volcanismo ya sabemos que eso no es tan directo como a veces puede pasar con inundaciones u otros fenómenos geológicos. Llevamos ya más de una hora. Me gustaría dar paso a gente que está, estoy flipando, somos un montón de gente, gracias a todos de verdad. Y gracias a vosotros. 240 personas. Yo mientras Arlas está buscando dar paso a gente, sé que me gustaría decir que siempre en el programa de Geocast Away intentamos que sea paritario las voces que hablan y que esté balanceado un poco hombres y mujeres porque pensamos que la geología es una ciencia donde hay hombres y mujeres por igual y tienen que estar representadas. En los que hablamos de esa manera y siempre intentamos buscar ese balance. No siempre nos sale bien y quiero decir que hoy no nos ha salido bien y somos conscientes, pero que tenemos presente que es un tema que vamos trabajando y a ver si la próxima vez conseguimos que los que hablamos más sean más variados. En el próximo Rock and Hammer del día 3 de octubre, si no me equivoco, hemos invitado a la Comisión de Mujeres y Geología para hablar precisamente de este tema, de la representación de las mujeres y también en la divulgación porque al final se nota un poco la falta también de voces femeninas, por lo menos para equilibrar un poco la balanza. Correcto. Y nos cuente cuál es su percepción y qué pasa. Exacto, sí. Nosotros ya digo, intentamos siempre, pero mira, hoy nos ha costado, no sé si es por la rama que tocamos o lo que sea, pero nos ha costado más, pero bueno, que somos conscientes de ello y también está bien, creo, que cuando uno falla en ese intento lo decir y comentarlo. Y no sé, Carlos, ya ha hecho el comentario. Sí, he ido enviando solicitudes, hay seis aquí en cola, ahora voy dando paso a los que pueda, es nuestro primer Spaces, así que perdonad aquí porque estoy, si vieras cómo estoy aquí con el teléfono, la computadora y todo, pero antes hay una pregunta por aquí en Twitter que nos ha salido también en nuestro grupo de Telegram de Geocast Away Podcast que nos han preguntado cómo se mide la cantidad de magma que puede salir y la otra pregunta es ¿hay posibilidad de que se abran nuevas bocas? ¿Alguien para aclararle? Entiendo que, bueno, la medida o la estructura magmática hay varias metodologías, está la sismicidad, es una de ellas, con métodos sísmicos, también con geofísica, por aquí a ver si leo algún otro comentario, porque Olaya nos ha comentado, a ver si encuentra el tuit de Olaya, si no, alguien puede ir comentando el tema de si pueden abrirse más bocas, que esto no lo hemos dicho, pero hasta lo que tengo entendido es que de momento hay dos fisuras y hasta ocho bocas. Justo acaban de enlazarme una noticia de Canarias Radio que no he podido leer, que dice desalojo de Tacande en La Palma por una nueva boca eructiva cerca de la zona. ¿Ah, veis? Yo la respuesta iba a decir sí, podría ser que hubiera más bocas, entonces se están confirmando. A ver, hay que tener clara una cosa, el fenómeno eructivo puede cambiar en cualquier momento la dinámica, eso es una cosa a la que tenemos que estar abiertos, puede cambiar, aunque no hay ninguna señal obviamente que diga que el estilo eructivo está cambiando, pero se pueden abrir nuevas bocas y eso es una cosa que se puede cerrar, se pueden abrir. Hay que ir obviamente estudiando el fenómeno conforme van ocurriendo cada hito y eso lo tenemos que tener que abrir una nueva boca, está dentro de lo posible precisamente en una dosis morcánica como esta. Sí, otro tema que yo estaba pensando, sin ser nada especialista en este campo, ni totalmente patillero, es lo que voy a decir ahora, pero si antes Edu nos comentaba que aún sigue habiendo anomalías positivas de terreno, que había crecido hasta 20 centímetros, se entiende que en esa zona sigue habiendo presión, así que posibilidad, pues no se puede descartar. Está claro que si ya tienes una vía abierta es más aparentemente, es más fácil que siga saliendo, pero si tienes presión empujando, pues no se puede descartar. Ya digo otra vez, patilleramente, hay que decir que no soy para nada experto en este campo y no es mi opción. Muy bien. Bueno, Olaya comentaba al respecto de lo del magma, pues que se puede saber por la composición, lo hemos comentado un poco, por la composición del magma, la petrografía experimental, comentaba a ella. No sé, Pedro, ahí si tienes algún dato más del estudio de cámaras magmáticas. Bueno, sí, es un tema interesante porque, bueno, muchas veces, y yo la verdad es que en este caso esperando también que fuera así, que realmente simplemente fuera el movimiento del magma de una cámara a otra, porque puede haber diferentes lugares donde se va almacenando el magma a diferentes alturas y que se fuera a estancar en un punto, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, bueno, pues en este caso ha encontrado salida y ha conseguido salir, pero no tiene por qué. Entonces, yo me imagino que el volumen, yo me imagino que lo calcularán, pues eso, con métodos, como has dicho tú, con métodos geofísicos, porque el magma, o sea, las ondas sísmicas no atraviesan la roca líquida y entonces, bueno, pues ellos pueden, digamos, sacar una imagen, ¿no?, tridimensional de lo que está líquido y decir, bueno, pues si ocupa esta posición, pues este será el volumen. Pero eso no quita para que, como decía Edu, se esté rellenando por debajo con más material. Eso no lo sabemos y, por tanto, no podemos ver si realmente son 20 millones de metros cúbicos o más lo que hay ahí. Luego, con respecto al tema de las cámaras magmáticas, es un tema interesante porque yo hace unos años llegó a mí un trabajo de fin de máster dirigido por una compañera del departamento que hablaba precisamente de ese tema, ¿no? Y hacía, era un estudio muy bonito porque cogía diferentes rocas de, pues yo ahora no recuerdo si era de La Gomera o era de Fuerteventura, no recuerdo bien, pero el caso es que hacía cálculos de la presión a la que se formaron los cristales que se supone que crecieron en una cámara magmática, ¿vale? Entonces, conociendo la composición química de esos minerales y a través de unas fórmulas nosotros somos capaces de calcular a qué presión se formó ese cristal. Entonces, lo que le salía era muy interesante porque decía que había rocas que habían estado a diferentes niveles. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que no llega el magma desde las profundidades y asciende directamente en un solo paso, sino que se va ascendiendo poco a poco y se va, digamos, estancando a determinados niveles, a determinadas profundidades y, bueno, pues ahí va evolucionando un poco, ¿no? Y la erupción realmente se produce por dos razones. Primero, porque haya un hueco por dónde salir, que eso es fundamental, pero también tiene que haber un desencadenante, ¿no? Y últimamente se piensa mucho que la llegada de más material desde abajo, la entrada de nuevo magma más caliente a una cámara magmática puede ser el desencadenante del aero, ¿no? Entonces, bueno, pues este estudio nos venía a decir que, pues eso, que aunque notemos movimiento subterráneo, ¿eh? Eso no implica necesariamente que vaya a haber una erupción, sino simplemente que se está moviendo el magma de un sitio a otro, ¿eh? Y que la erupción se produce, por eso es difícil de predecir, por eso no se puede saber bien, ¿no? La erupción se produce, pues si realmente ahí el magma se puede abrir paso finalmente a la superficie y salir. Entonces, bueno, pues como decía también Edu, la labor de la petrología, la labor de los geólogos, temas tan, digamos, abstractos, ¿no? Como el sacar a partir de una composición de un mineral, sacar la presión a la que se ha formado y luego conocer cómo es el sistema volcánico en profundidad, pues eso es, eso es fundamental y eso lo hacemos, lo hacemos nosotros, ¿no? Y es una, es una investigación que es ciencia básica, ¿eh? Pero, pero que tiene implicaciones, pues, sociales importantísimas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que también me gustaría romper una lanza en favor de esta investigación básica, como hacía también Nahum y Edu, y, bueno, pues darle valor, ¿no? A la petrología ígnea que, bueno, por lo menos en nuestra facultad es de las asignaturas más hueso que hay, pero que es fascinante y que proporciona información muy importante. Perfecto. Una cosa que... Bueno, yo iba a decir que hay varios artículos desde la erupción de 2011, uno creo que es de Pablo González y el año pasado salió uno sobre la palma, sobre la actividad que estaba viendo, que habla de eso mismo, de posibles pequeños reservorios que estuviesen en diferentes profundidades y que la simicidad que estábamos viendo era alimentación de estos reservorios, o sea, de uno más profundo a uno más somero y así hasta que se ha dado la situación, ¿no? De que de repente llega, se cree, esto no es la interpretación de lo que ha pasado aquí, sino que vienen artículos de antes de que esos sucesos pueden darse en zona volcánica. Y otra cosa que si me permitéis, que antes me quede sin micro, en cuanto al tema de prevención en Canarias, de erupciones y todas estas cosas, el problema es que hemos tenido muy pocas, el plan lleva desde 2010, el plan de emergencia, pero esta es que parece que aunque la erupción ha sido del libro y nos ha servido todo bastante bien, en general parece que ha habido una buena reacción, los organismos, las administraciones han actuado súper bien, todo el comité científico, o sea, todas las instituciones que han cometido, que están dentro del comité científico también han ido, a pesar de que a lo mejor pudiesen tener sus diferencias dentro de las interpretaciones del comité o no, han ido todos a una y el mensaje ha sido único y es lo que se ha transmitido o la sensación que me ha dado. Entonces, pues creo que en esa parte al menos, pues está bien para el tema de cómo se reacciona. Y en cuanto a otra cosa que estabais comentando antes, que ya me corto porque me tengo ahí, en cuanto a cómo, dónde se construye en La Palma o en Tenerife o en El Hierro o en cualquiera de estas islas, es un pado, porque aparte de que aquí han vivido generaciones y generaciones de gente, la cantidad, la población que había hace 50 años con la que hay ahora mismo en una isla como La Palma o Tenerife, ha crecido exponencialmente. Entonces es muy complicado el tema de la previsión, o con el poco conocimiento que se tenía antes, haber hecho una previsión de dónde debían vivir o dónde no debía vivir la gente. Y esto es todo, y perdona, que son las tres cosas que quería comentar y que me tengo que ir ya. No, 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 sí, excelente. La ventaja que tenemos aquí es que no hay tiempo. Precisamente, iba a comentar que algo muy chulo que se puede hacer es ir a Google Earth y revisar la zona donde está ahora haciendo la difusión y se ven una cantidad de cráteres, o sea, de antiguas erupciones. No sé, Nahum, tú que te gusta ver las imágenes que te vas compartiendo, no sé si te has echado la tarea de meterte en la zona ahí en 3D, en Google Earth mismo, y es impresionante. Claro, es que la cuestión es que son islas volcánicas, ¿no? Y obviamente hay cráteres excavados, hay zonas mejor conservadas, pero un montón. Pero claro, también tenemos que tener en cuenta, hay un problema que como que siempre son edificios monogenéticos, esos cráteres que han entrado en erupción una vez, entiendo que ya no van a volver a entrar en erupción, pero no vamos a volver a construir encima de los cráteres, ¿no? Aunque ya sepas que más o menos a lo mejor la lava no tiene por qué salir por ahí, o sí. La verdad es que el tema de la magnificación urbana en una isla, aunque antes yo lo he comentado así un poco de broma con el tema de las inundaciones, en una isla volcánica es infinitamente más difícil, sobre todo cuando tienes sistemas de fisuras en toda la isla y te puede salir la lava por cualquier sitio. Entonces, yo creo que quizás lo más importante es siempre que hay un mensaje claro, que la gente sepa qué tiene que hacer en caso de evacuación y que las autoridades estén coordinadas para que la cosa funcione y no haya ningún problema. Más, obviamente, siempre que haya una erupción en tierra, y como se ha comentado anteriormente, la población ha aumentado muchísimo en los últimos 50 y 100 años. Al final, para que no pille a nadie una erupción volcánica, no digo la persona, para que no pille ninguna vivienda, ninguna infraestructura o nada, la erupción básicamente tiene que ser submarina, porque como sea subaérea, algo va a pillar. Entonces, quizás lo más importante en este caso es que sepamos qué hacer en caso de una erupción y que eso, que vayamos todos a una y que la gente entienda el mensaje claro y que, bueno, que sepa qué hacer, básicamente. Que no hayan escenas de pánico, que sobre todo las personas con diversidad funcional o las personas con movilidad reducida se puedan evacuar, el ganado, en fin, todo lo que supone una evacuación, ¿no? Y creo que eso, al final, creo que a lo mejor es la parte o el mensaje con el que más nos tenemos que quedar después de la erupción de La Palma, por lo menos, con el que yo me quedaría. No vamos a ser capaces de predecir por dónde va a salir la próxima vez con antelación para hacer planificación urbana, pero sí que vamos a saber qué hacer y cómo, en el caso de que salga en una zona habitada muy cerca de una zona habitada. Muy bien. Si os parece, ya tengo esperando aquí a varias personas. Le voy a dar, creo que está ya disponible, Álvaro González. Hola, gracias por estar aquí escuchándonos. ¿Querías comentar alguna cosa? Hola, sí. Bueno, felicitaros por esta iniciativa que habéis tenido, en primer lugar. Y, bueno, quería comentar unas cosas ya que he trabajado con temas de periodos de recurrencia, sobre todo en terremotos, pero, bueno, se pueden analizar de manera similar, con erupciones volcánicas, acerca de esto que preguntabais, ¿no? De cada cuánto tiempo hay una erupción volcánica en Canarias. Tenéis que pensar que los registros históricos que hay se remontan hasta el siglo XV. La primera erupción tiene constancia histórica de 1470. Conforme uno va avanzando hacia atrás en el tiempo, remontándose en crónicas documentales, pues aquello se vuelve, se vuelve cada vez más fragmentario. Pasa con los terremotos, pasa con las erupciones o con los huracanes o con cualquier otro fenómeno catastrófico. A veces sí que se anotan en las crónicas, otras veces pasan desapercibidos, ¿no? En las islas Canarias, por ejemplo, las erupciones submarinas, pues no tenemos constancia más que la del hierro, porque las otras seguro que ha habido en estos siglos, o casi seguro que ha habido alguna, pero ha sido muy difícil detectar, ¿no? En total ha habido con esta, si no me equivoco, 17 erupciones desde 1470, lo que ha sido, pues un cálculo sencillo, arroja una erupción cada 30 y pocos años de medio. Pero como comentabais, que también ocurre con las inundaciones o con otros fenómenos extremos, no nos sirve del todo simplemente un valor medio, sino que hay una variabilidad muy grande, ¿no? Pensad que algunos casos, como por ejemplo una erupción que ha comentado, creo que ha sido en Ahúm, en 1992, que la vio Colón en Tenerife, había habido en La Palma una erupción desde 1470 a 1492. Entonces, bueno, pues quizás esas dos erupciones fueron simultáneas, ¿no? Sin embargo, luego ya la siguiente, pues pasa más de 90 años más tarde, que vuelve a ser después de esa de Tenerife que vio Colón en 1492, la siguiente ya es en La Palma en 1585. Entonces, aunque uno hable de un periodo medio de recurrencia de 32 o una cosa así, contando esta última erupción incluso, pues son prácticamente simultáneos y otras que puede haber casi un siglo entre ellas, ¿no? Entonces, no sirve para hacer pronósticos claros de cuándo va a haber la siguiente erupción. Como decíais, no es que vaya a haber una cada un número fijo de años, por ejemplo, treinta y tantos, sino que, bueno, eso nos da simplemente un orden de magnitud de la actividad de este fenómeno en las islas y que, como digo, es un valor que hay erupciones que han podido ocurrir incluso en tierra y pasar de esa persona porque las islas estaban poco pobladas y podían ocurrir esas erupciones en lugares remotos y ser breves y no causar, digamos, daños que quedase constancia de ellos en documentos. Y también no hay constancia de erupciones submarinas que, si las ha habido, pues han pasado desapercibidas. Muy bien. Muchas gracias, Álvaro. Vamos a pasarle la palabra a Eli, Eli Blaya. Eso era lo que quería comentaros. Gracias. No, te agradecemos a ti el comentario y el aporte. Muchas gracias. Eli Blaya, creo que le he pasado el micro. No sé si lo recibió. Aquí va un poco débil la conexión. Si no, voy a ver también con Esteban. A ver quién se conecta primero. Esteban, creo que ya puedes hablar. Sí. Sí, Esteban, puedes comentar. ¿Tienes el lado? ¿Ahora? Ahora, ahora se te oye. Dime. Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias, gracias por escucharnos. Esteban, muchas gracias por crear estos espacios donde se difunde cultura de calidad. Muchas gracias. Mira, quería hacer una pregunta. Sí, mira, yo soy de las Islas Canarias, de la isla de Gran Canaria, y en la isla de Lanzarote tenemos un parque nacional de Timanfaya. Y en ese parque nacional hay una zona en la que todavía hay actividad geotérmica. Y, bueno, es conocido porque ahí hay una especie de atracción turística en la que se echa un cubo de agua y sale un chorro de vapor. Lo que me parece tan curioso es que haya habido actividad volcánica tiempo después, como ha sido en La Palma, en dos ocasiones últimamente, y al sur del hierro, y en Lanzarote, en el parque nacional de Timanfaya, siendo geométrica, técnicamente activa, pues no haya habido más erupción. Me parece curioso que haya esa temperatura a poco nivel del suelo, pero no haya habido más erupción. Nada, esto es una pregunta para ustedes. Gracias. No, a ti. Pues ahí, no sé, Nahum y Edu, Edu que está en La Palma. Yo creo que un poco el resumen sería el mismo contexto volcánico en que se encuentra toda la zona. Pero no sé, Nahum ahí tú y Edu. Perdón, yo me he perdido la última parte de la pregunta porque estaba haciendo una cosa. Lo siento, perdón. Yo también. Perdón, Nahum. Que no he podido escuchar la pregunta completa. Bueno, estaba comentando de una zona, Esteban, no sé todavía si puedes repetirla para Edu y Nahum. Sí, es el parque nacional de Timanfaya, que es geotérmicamente activa y, sin embargo, han pasado, yo no sé si más de 300 años que no ha habido una actividad volcanológica en aquella zona. Y es curioso. Habiendo tanta temperatura de la superficie, ¿no? Y esa es mi duda. Vale, gracias. Bueno, no conozco el contexto exactamente, pero puede ser que haya un gradiente geotérmico anómalo que se mantenga en el tiempo. Al final, la Tierra tarda muchísimo tiempo, por decir una manera que se pueda entender, en enfriarse. Porque la Tierra funciona muy bien como aislante, nuestro planeta es muy mal conductor de la temperatura y eso hace que si hay una zona que ha tenido una temperatura muy alta durante mucho tiempo, se siga manteniendo a lo largo también de muchísimo tiempo. Entiendo que tiene que ser algo relacionado con el gradiente geotérmico. Yo lo que sí te puedo decir es que la ilusión del Timanfaya creo que fueron, que me corrija Wikipedia, si no, cinco meses de ilusión. Sé que algo que comentaban que a lo mejor podía tener que ver con el tema del calor residual y toda esta historia, pero no te sé decir en concreto porque el que te podría contestar de esto es Stabro. Sí, lamentablemente lo hemos tenido poco tiempo a Stabro porque si lo hubiéramos exprimido mucho más. Sí, que por cierto, se ha abierto otra boca, se está montando la de Dios ahora mismo en La Palma. O sea, se ha abierto otra boca, es que justo cuando estaba la pregunta estaba mirando el WhatsApp y tal. Se ha abierto otra boca y está saliendo también lava y parece un poco más fluida. Y bueno, la ubicación exacta siempre en la misma área. Sí, por la misma área, es un poquito más al norte por una zona que se llama Tacande. Han desalojado ya toda la gente y toda la historia, pero vamos, que es que lo estabas leyendo ahora y te digo, joder. Bueno, como veis esto, de hecho, hace poco tiempo que está en erupción. Es lo que comentábamos antes, es un fenómeno activo, es un fenómeno que está en funcionamiento. Y esta es una situación que puede ser incluso esperable. Igual que pueden, eso, lo que comentábamos antes, desaparecer bocas eructivas porque se taponan y se cubren de tefra, por ejemplo. O ya no le van más lava porque se ha enfriado, puede ocurrir que aparezca una nueva boca volcánica. Y eso también es importante que lo comuniquemos porque esas situaciones pueden darse. No tiene que significar que la erupción, obviamente, empeore. Puede significar incluso que la lava fluya con más rapidez y acabe antes el fenómeno volcánico. Pero la gente tiene que entender que esto puede ocurrir y la evolución, intentar avanzarnos a la evolución de la erupción, hoy por hoy, es imposible porque la Tierra es un sistema complejísimo y no podemos. Pero también creo que es importante que el público en general entienda que es muy poco probable que de repente empiecen a aparecer otras fisuras, otras bocas, como queramos llamarlo, en distintos puntos de la isla, muy alejados. Porque a lo mejor podría ser que eso sea un miedo que empiece a tener la gente, que de repente en otra parte a 30 kilómetros, realmente no sé cuál es el tamaño de la palma, pero que otro punto a 30 kilómetros de repente empiece a, en la otra punta de la isla, empiece a, bueno, pues a hacer erupción. No sé si... Bueno, a mí que me corrija Edu, pero esto en la sismicidad debería haberse reflejado si estuviera ascendiendo por otro lado, en la isla. Si empezas a... Y de momento no se tiene eso. Si estuviese ascendiendo, bueno, a ver, el tren me parece que ha bajado, eso es lo que puedo decir, que ha bajado un poco, pero bueno, que es normal durante las erupciones. Pero que si de repente empezase a romper en otro sitio totalmente diferente el terreno... O sea, ahora mismo no tenemos terremotos porque el terreno ha fracturado, ha abierto una boca y sale. Y lo que comentaban, ya puede ser porque se enfríe, Naum, ¿no? Comentaba porque se enfríe, porque caiga tefra, porque encuentre un camino que está más fracturado y es más fácil salir, lo que sea. ¿Qué ocurre? Que si fuese en otro sitio totalmente diferente, muy, muy alejado, lo que comentaba, no sé quién lo ha comentado ahora mismo, a 20, 30 kilómetros, tendría que abrir el camino hasta allí. Y para abrir el camino hasta allí tendría que verse simicida o una deformación muy pronunciada en alguno de los GPS de la zona. Claro, a eso me refiero, que creo que es importante explicar eso para que la gente no empiece a tener miedo y a pensar que van a empezar a salir nuevas fisuras en cualquier parte de la isla. Claro, claro. Esto, por ejemplo, está en la zona oeste, ¿no? Que sería la zona de Los Llanos, Tacanda y todo esto. No es esperable que saliese algo en Santa Cruz de la Palma, que es al otro lado de la isla totalmente. O sea, en el este completo, lo que es la capital, ¿no? O sea, eso no es lo probable, a no ser que empecemos a ver una simicidad recurrente otra vez, que vemos una deformación totalmente orientada, totalmente diferente. O sea, cambie totalmente la orientación de la deformación porque se tendría que ir noreste. Y eso, ahora mismo, o sea, bueno, ahora mismo no sé por qué estoy aquí con vosotros porque están mis compañeros de guardia, pero no se está dando. ¿Vas a dormir poco hoy? Ya, otra noche más que ver un poco. Bueno, vamos a pasar a ver, Verónica Manjón, ¿tienes el micro ahora? ¿Puedes hablar? Coméntanos, pregúntanos, a ver. ¿Sí? ¿Nos oyes? Arroba Verónica Manjón. No te oímos. En lo que arreglas el micro le paso la palabra a Jorge Martín. Creo que también ya estás habilitado. Jorge. Hola, hola. ¿Tienes el micro? Ah, ahora, ahora. Tenías el micro silenciado. Sí, tenías el micro silenciado. ¿Cómo les va? Un saludo acá a Argentina. ¿De veras? ¿No? ¿No se nota? ¿No se nota que sea argentino? ¿Cómo no? Era una broma, era una broma. Dinos, dinos, gracias por seguirnos. Bueno, un saludo de acá. No, quería agregar algo con respecto a algo de teledetección que habían comentado un ratito, que te mandé mensaje en privado, que tenemos de la NASA un AquaModis. El Aqua, bueno, es el nombre del satélite y el MOIS es la herramienta, que es un electro radiómetro, vamos a llamarle, que lo que mide es un espectro de frecuencia de una longitud de onda de radio. Y tomó la foto de la erupción, o una de las primeras erupciones, y bueno, después no trascendió de alguna manera más fotografías de eso. Lo que sí se puede seguir, ahí nombramos Google Earth, yo les recomendaría algunas herramientas más vinculadas a la NASA, tipo EarthView, por ejemplo, o AirData, que son herramientas libres, y que se registran y uno las puede ir siguiendo. Yo lo voy monitoreando. Y hay otro satélite que es del tipo meteorológico que también está midiendo la densidad de la nube de cenizas. Que eso me parece que incluso es más importante, de repente se va a ver una réplica o algún tipo de erupción más. ¿Pero por qué? Porque después de esas tenemos que se tapa, y eso puede generar algún tipo de lluvia ácida, ¿sí? Sí, para el tráfico aéreo, ¿no? Para el tráfico aéreo incluso, estaban diciendo que podría afectar. Sí, 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 puede afectar el tráfico aéreo por la altura de la nube. Eso no sé, no tengo ningún dato de la altura de la nube, a ver si se tomó. Yo tengo un dato, pero es de ayer, ahora con la nueva boca y todo, pero yo tengo que estaba hasta 8.000 pies ayer, estoy hablando de ayer 19. Y que hasta 3 kilómetros, que es la altura de crucero, no se vería afectado. Pero eso fue ayer. Hoy han mencionado 2 o 3 kilómetros, unos 2 kilómetros, que es simplemente más bajo que la altura de los vuelos comerciales regulares. Pero yo creo que no está tan lejos de los vuelos internos, y eso los que soy de Canarias los sabréis bastante mejor. Claro. Y después habían comentado algo con respecto a la dinámica tectónica, vamos a llamarla. Sí, nosotros acá en Latinoamérica tuvimos hace una semana un terremoto muy grande en México, de 7.1 Richter, con 300 reputados. No sé si lo vieron. Sí, sí, yo estoy en Centroamérica, no llegó la onda hasta aquí, pero sí. No, no, la onda no, claramente no, la onda no llega, pero uno cuando trabaja en gestión de riesgo, yo estuve muchos años trabajando en gestión de riesgo hidrográfico, en inundaciones, y siempre hay que ver los antecedentes para ver después qué es lo que va a pasar en otra parte del mundo con respecto al impacto, ¿no? Lógicamente la onda del, por supuesto que no, pero quizás el movimiento tectónico hace que esa subducción genere en el otro continente algún tipo de evento, y en este caso no se puede relacionar directamente, pero quizás puede llegar a haberse afectado con algún otro movimiento de placa en la parte de vulcanología, ¿no? Digo, estoy pensando. Bueno, cuidado con estos temas, cuidado, porque es lo mismo que vincular la erupción presente con lo del Teide. Claro, claro. Ahí Naún también nos puede hablar de un telemagnitud 8 en no sé dónde, ya lo están vinculando con otro en otro lado, y a veces hay que ir con cuidado, ¿eh? Con eso. Sí, 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 siempre con cuidado, simplemente marcando antecedentes de cómo es la dinámica terrestre, ¿no? Que no es estático, que hay que estar constantemente viendo cómo está manejándose, cómo está el dinamismo del planeta para ver después en otros lugares cuáles son las cosas que puede terminar afectando con eventos, ¿no? Simplemente eso, no lo estoy asegurando, ¿eh? Sí, sí, por eso es peligroso confundir correlación con causalidad. Sobre la imagen de satélites, si me pasas por privado los links a estos, aparte de Google Earth, estos dos que has comentado, y así los ponemos de ver para la gente, yo he mencionado Google Earth porque creo que es el más conocido por todos, pero bueno, estas herramientas, si son libres y gratuitas, también pueden ayudar a la... Gracias, Jorge, voy a seguir dando la palabra. Muchas gracias a ustedes, gracias a los links. Gracias, gracias. Leonesa, no sé, Leonesa de entierras, no sé qué, se me corta. Verónica, Majón, estás habilitada para hablar, no sé, no sé. Pero si no, vamos con Sara, Sara, que estás aquí, una voz femenina. Sí, yo quería un poco comentar, según lo que ha contado Esteban, de que el arque nacional de allí, de Anzalote, tienen géiseres y parece que no, que le resulta extraño, ¿no? Que eso no pegue un petardazo, por así decirlo. Me vas a mencionar a Yellowstone. No, no me vayas a mencionar Yellowstone. No, 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 yo me voy más cerquita. Vale, vale. Aquí, a la mancha, tenemos géiseres. En la zona de Granatura de Calatrava, en toda esta zona, no hace mucho, en 2020 hubo un géiser, el último creo que ha sido, y cada poco aparecen géiseres en la zona. Y esta zona, pues sí, es una zona volcánica, pero de volcanes muy, muy, muy antiguos. A ver, que haya géiseres no quiere decir que vayan a despertar. Hay calor, hay bolsas de gas y ya está, no hay más. Así es. Por cierto, que tú tienes un blog que escribes de entornos naturales y tal, ¿no? Sí, de hecho. Coméntanoslo. Sara, para los que no lo sepan, es colaboradora de podcast, creo que hasta güey. Así que... Pues tengo el blog. Si queréis conocer un poquito los volcanes que tenemos en el interior de la península, en el blog Viajando con Ciencia, pues hablo un poco de ellos, porque a raíz de conoceros de Castilla, los de la zona de Ciudad Real, nos estamos dedicando Mario y yo a conocer el resto de volcanes que hay por aquí, por la península, que hay un montón. Y es fascinante, la verdad. Así que ya sabéis, viajandoconciencia.blog. Es el blog y espero un poco que os guste. Muy bien, no, seguro que sí. Y además haces... La otra cosa que haces son modelos en 3D de lugares, ¿eh? Sí. Ahora mismo... Ahí lo en el propio blog, ¿te lo tienes eso también? ¿Enlaces a eso? Sí, tengo uno de un videojuego que hice sobre el espacio, que tengo modelos de Venus, de Marte, de la Luna. Pero ahora estoy trabajando porque hice, en una de las entradas del blog del Cerro del Búho de Toledo, lo simulé, simulé cómo era el Cerro del Búho en la edad del bronce, porque ahí hay un yacimiento. Lo que pasa es que el resultado no me gustó, lo que hay publicado ahora mismo no me gusta cómo está y lo estoy rehaciendo desde cero. Me están ayudando la gente de Cota 667, de la Universidad de Castilla-La Mancha y en cuanto pueda lo quiero sacar. En cuanto esté bien, ahora no está para publicar, pero en cuanto lo tenga quiero publicarlo. Oye, ¿se podría modelar esta edición o qué? Esta zona de... Sí, con los sistemas de QGIS y tal, se puede obtener el modelo 3D y una vez lo tienes, ya puedes sacarlo y puedes darle un poquito más de tono y de color con esas aplicaciones de modelado 3D. Mira, ya te he dado trabajo. Vale, no sé si vas a comentar algo más, si no, pues nada. Solo era comentar eso, que muchas veces esos géiseres se pueden dar eso por bolsas de gas y por zona de alta temperatura, pero ya está. Vaya, perfecto. Bueno, pues gracias por pasarte por aquí. Nada, gracias a vosotros, que me lo estoy pasando fenomenal escuchándos. Y vosotros también, que es el primer Spaces que hacemos y me está gustando, me está gustando. Vamos a pasarle a Pepandora, a ver, creo que desde Chile, ¿puede ser? A ver si tienes el micrófono apagado. Sí, ahí. ¿Ahora? Ahí está, muy bien. Hola, gracias por estar. Sí, desde Chile, escuchando muy atenta, me ha encantado todo el espacio. Así que lo único que quería comentar y quizás destacar, no solo de este espacio, sino que de otros que han estado generándose a raíz de este tema, de este fenómeno tan maravilloso, es la importancia de tener geólogos, geógrafos, geofísicos, personas relacionadas con el tema, pero que conozcan muy bien el lugar. Que no venga un extranjero a decirles qué es lo que puede pasar, ni a contarles qué es lo que puede ocurrir, sino que personas que sean propias de la zona, o que conozcan muy bien la zona y que ellos sean los que estén informando. A mí me ha encantado porque están ahí, son los que están monitoreando. No están llamando a un geólogo, no sé, de Latinoamérica, de Francia, de Alemania, algún ente destacado en la geología, sino que están llamando a los que están en terreno. Y eso yo lo valoro y lo quería destacar en este espacio. Perfecto. Sé de lo que hablas porque antes comentaba que yo estoy en Centroamérica, precisamente en uno de los países que no había, porque este año es el primer año, estoy en El Salvador, primer año que se está dando la licenciatura en geología después de, no exagero, quizá 30 o 40 años. ¿Y qué pasaba? Que llegábamos, llegábamos, lo digo porque soy uno de los que llegó, a formar a gente, pero cuando, si no se, aquí usan la palabra empoderar, si no empoderan bien a la gente local y se forma bien, cuando los que han formado se van, eso se pierde. Y pues sí, mucha razón. Por suerte, bueno, en España, aunque nos quejamos bastante de que la geología cada vez tiene menos repercusión y menos personas, menos jóvenes están estudiándola, pues bueno, tenemos servicios geológicos, geográficos, y bueno, no solo geólogos, ya lo hemos comentado antes, sismólogos, de físicos, etcétera, que es todo un equipo multidisciplinar que han podido monitorear bien este fenómeno. Así que gracias, Pepa Andora, por tu aporte y nada, síguenos en redes, a ver si hacemos y repetimos un Spaces en el futuro. Gracias a ustedes. Muy bien. Álvaro, no sé si me has vuelto a pedir la palabra. Yo te voy a agregar como hablante. El que está ahora, a ver, César. Hola. César creo que también puede hablar. Vamos con Álvaro. Sí, habías pedido la palabra otra vez. Sí, es que no sé muy bien si me habéis podido escuchar antes o no. Sí, sí, se ha oído. Vale, nada, entonces nada, gracias. Aquí cuando he terminado de hablar justo me he quedado sin señal y pensaba que igual se había perdido para todos. Nada, Fé. Yo creo que se ha cortado un poco, pero cuando podamos descargar el audio entero yo creo que habrá quedado ahí. Nada, nada. Pero si no, si quieres remarcar las dos ideas clave para que ahora se te oímos bien, porque a mí sí se me ha cortado un poco antes. No, bueno, las claves son que aunque podamos estimar un periodo de recurrencia medio de unos 32 años para las erupciones en todo Canarias, pero eso es un valor mínimo porque hay erupciones que seguramente no hay registro histórico de ellas porque ocurrisen en lugares remotos. Antes de la llegada de los españoles allí lo que había eran los indígenas, los guanches, y no dejaron testimonio escrito, sino solo oral de alguna erupción. Y las erupciones submarinas tampoco las detectamos hasta la erupción del hierro. Entonces, bueno, esa cifra es un mínimo, perdón, un máximo de 32 años. Puede ser más corto, pero además hay periodos muy variables. Desde algunas erupciones prácticamente simultáneas en una isla o en otra hasta, bueno, periodos de más de 90 años sin erupción. Esa es la idea principal. Ok. Gracias, Álvaro. Venga, un abrazo y gracias a vosotros. Muy bien. Vamos con... No sé si ya tienes el permiso para hablar. César Ramírez, si quieres tienes el micrófono desactivado. Conectando, dice. Si no, también está Alexanta, en lo que se conecta César. Alexantartic. ¿Estás... creo que puedes hablar ya? ¿Hola? Alexantartic. No te oímos. No sé. ¿Me oís los demás? A ver si soy yo el que se ha desconectado. Sí, 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 te oímos. Sí, sí, te oímos. Ah, bueno, es que a veces yo por mi conexión aquí también tiemblo a veces. Bueno, ahora tengo la palabra dada a Alexantartic, Leonesa, que veo que tampoco... Hola, Leonesa, tengo tu nueva de Falconetti. Vamos a agregarlo. ¿Eti? ¿Hola? ¿Tienes el micro desactivado? Pues nada. Vamos a sacar algunas pifes, ¿eh? ¿De qué, Carlos? No, no, estamos... Pues nada, Alexantartic, no te podemos oír. Si quieres, envíalo por mensaje privado en Twitter y te lo leemos aquí. Falconetti, lo mismo, porque no os oímos. Y en lo que vamos... Ahora, ahora, Falconetti. Hola, ¿qué pasa, chicos? Gracias por el espacio. ¿Qué tal? Nada, que... Gracias, gracias. ...comentar solo una cosilla, y es que sobre el tema de los registros históricos, pienso que además del registro histórico está el registro geológico, ¿no?, que se podrá estudiar. Y de ahí se podrían determinar, pues, alguna cierta recurrencia, ¿no?, de las erupciones o de la actividad volcánica que haya habido en las islas. Como geólogo, pero no tengo ni idea de vulcanología. Aunque la cursé en la carrera, pero la tengo más que olvidada. Y, no sé, datando rocas y con paleomagnetismo y estas cosas, quizá se podría hacer, se podría tener más información. ¿Qué os parece? Sí, sí. Y seguro, trabajos, ¿no? Edu se ha desconectado, Edu, ¿no? Ya no lo veo. Bueno, respondo yo, si queréis. Bueno, vamos a ver, se puede, obviamente, con dataciones radiométricas y palomagnetismo se pueden hacer muchas cosas, pero ¿y si una colada de lava ha quedado por debajo de la otra, por ejemplo, y puede quedar oculta y no podemos acceder a ella? ¿O la erupción ha sido submarina? En esos casos seguimos perdiéndonos una gran cantidad de datos, ¿no? ¿O, por ejemplo, el terreno ha sido muy modificado y se ha perdido, por ejemplo, porque fue una erupción muy pequeña y se han perdido los conos y no los tenemos registrados. Pero es que al final el registro geológico también sufre, bueno, claro, sabéis perfectamente que sufre muchísimo y más por causas humanas también, no solamente por causas naturales. Y a veces puede ser eso, que una superposición de coladas en alguna zona pues haga desaparecer el registro de una colada anterior, por desgracia, y no seamos capaces de reconocerla. Y eso creo que es muy importante también a la hora de caracterizar las ilusiones pasadas. Imagino también que es importante los límites de la datación, es decir, cuál es el límite superior e inferior, porque a lo mejor puedes datar una serie de coladas, pero si estamos hablando de un fenómeno que es de recursividad alta, esa datación te puede indicar que el fenómeno está sucediendo cada 50 años o cada 4.000 años, porque los márgenes de datación son muy superiores. Entonces tú ves una gran cantidad de coladas apiladas durante el último, digamos, millón de años, pero no sabes realmente si todas han sucedido muy seguidas o no, salvo que tengas algún medio de datación que te dé algo muy, muy, muy exacto, tipo carbono 14. Y no sé si el carbono 14 en este caso es un método bueno. No sé si me he explicado bien. Sí, sí, perfectamente. Y el carbono 14 no nos sirve porque necesitaríamos material orgánico. Efectivamente, por eso. Y cualquier otro tiene unos rangos de uso probablemente mucho más altos que lo que pretendemos saber si queremos aplicarlo a un uso en cuanto a planificación, entre comillas. Sí, sí, sí. Gracias. Además vendría muy bien, por ejemplo, registros típicos de iglesias o algo así, que en el año 1572, el 23 de abril, se sacó la Virgen en procesión para parar la erupción que había cerca. Eso ya te deja ya la fecha más que establecida, dentro de un margen de días, básicamente. Así que utilizando tanto los isótopos como el paleomagnetismo y todos estos registros históricos, te pueden dejar una erupción perfectamente detallada en el tiempo con un margen de error muy pequeño. Claro, el problema es cuando no hay registros históricos, que es lo que te ancla. Entonces ya estás hablando de unos órdenes de magnitud que a nivel geológico pueden ser interesantes, pero a nivel de prevención y mitigación no te sirven, supongo. Así es. Aquí es cierto que el volcánico es más difícil encontrar restos orgánicos, pero aquí, recuerdo en El Salvador, estar buscando restos de árboles calcinados. Claro, pero estoy hablando de una erupción muy reciente. En cualquier caso, el carbón también es para periodos cortos de tiempo, 60.000 años o algo así. Sí, además restos orgánicos sí que en algunos sitios sí que se quedan, por el efecto este Lidenfrost o algo así, sí que da el tronco, la parte de fuera carbonizada y la parte de dentro sí que se conserva en el propio magma. Yo en Japón he visto algunos restos así. Claro, por eso digo que a mí no me suena ningún método que te permita establecer un rango corto dentro de periodos muy largos. Es decir, hace 630.000 años más menos 200 años. No conozco ningún sistema de datación que permita hacer eso. No, yo tampoco. Claro, en eso tiene que estarás la razón, Mario. Obviamente en periodos largos esa precisión no vas a poder tenerla nunca. El truco consiste, por ejemplo, en este caso, en usar el carbono 14 para datar coladas. Yo sé que es difícil, pero algunas coladas se datan gracias al carbono 14 porque a veces se atrapan restos vegetales y se han podido aprovechar. Pero claro, eso te da un registro muy corto, pero bueno, que a lo mejor siendo corto, si son decenas de miles de años, nos puede servir también para hacernos una idea. El problema yo creo que también radica en encontrar precisamente y en diferenciar las coladas diferentes y luego, obviamente, encontrar cosas que nos permitan usar para datar con carbono 14. Es un problema complejísimo, obviamente. Pero bueno, con el tiempo poco a poco y con las cartografías mejores se pueden ir diferenciando muchísimas cosas. ¿Y sondeos? ¿De dónde debe haber sondeos? Si estuviera hasta ahora, quizá nos podría decir. Sondeos hechos, no sé a qué profundidad, pero ahí debe cortar varias coladas. Sobre los sondeos no tengo ni idea. No sé si en las islas volcánicas se han hecho sondeos, como por ejemplo en la península, sí que hay muchos sondeos, sobre todo relacionados con el tema del petróleo, sobre todo en las cuencas neógenas, pero en las islas la verdad es que conozco ese tema por completo. Bueno, Falconetti, gracias por seguirnos. Nada, a vosotros por crear el espacio. Llevamos ya dos horas. Vamos a darle estas últimas tres solicitudes que tenemos, contando a Alex Antártica, que no sé si va a poder hablar. A ver, un intento. Y si no, vamos a pasar también con... Vamos a ver que estoy con esto. Alex Antártica, última oportunidad, porque tienes la palabra, pero no te debe ir el micro, ¿no? Bueno, si no con... A ver... Sigmaon Roitz. Paci, Paci. Sí, hola, ¿se me oye? Hola, ¿qué tal? Sí, perfecto. Pues sí, mi pregunta es un pelín, no sé, técnica, no sé si se sabe bien a ciencia cierta o no. Es si bajo la palma hay una cámara magmática, propiamente dicho, o simplemente una serie de diques y seals, por donde ha ido ascendiendo el magma, porque, no sé, viendo los terremotos y cómo se han ido desplazando y tal, da desplazando como de que empezó todo, por así decirlo, a crujir de verdad, pues eso, a los 10, 12 kilómetros, ¿no?, más o menos, que es cuando se empieza a ver ahí una concentración de terremotos muy alta, como si es ahí donde empezase la corteza oceánica, ¿no? Y cómo en unos pocos días han ido ascendiendo súper rápido todos los kilómetros hasta producir la erupción y, no sé, como si simplemente hubieran ascendido desde el manto, o sea, digamos este magma, y hubiese atravesado la corteza oceánica en estos pocos días. No sé qué pensáis o qué opináis. ¿Siempre le paso la pelota a Nahún, que quizás está más empapado y le han preguntado más? Yo no tengo, precisamente, yo me he mojado muy poco en el tema de las interpretaciones, ¿no? Yo creo que no, por lo menos yo no tengo todos los datos sobre lo que está pasando y creo que los científicos que están trabajando en el campo también están intentando responder a esa pregunta. O sea, creo que es el momento de dejar que la geofísica trabaje en estos momentos a tiempo completo y cuando tengan los resultados yo creo que nos dirán si es solamente un enjambre de diques y de silo o si hay una cámara magmática más grande propiamente dicha o cómo ha sido el fenómeno de inyección. Yo creo que todavía tendremos que esperar un poco porque, además, yo creo que todos esos datos los tendremos conforme tengamos una mejor imagen de ese dato que nos interesa tanto, que es el volumen que tenemos de magma disponible para la ilusión. Así es. Mira, tengo a Olaya aquí, que es un placer que estés por aquí, Olaya, y ojalá te hubieras pasado antes, ¿eh? Tienes la palabra, ¿qué tal? Venía a saludar, que estoy trabajando, que ya veis que me pilláis en nuestro mundo. Bueno, Olaya es tu vulcanóloga. Muy bien. No sé si has oído la pregunta de Fazi. No, no, no lo he escuchado. Ah, bueno. La repito, sí, ¿no? Bueno, ya lo que te ha dicho Naún un poco, yo creo que te va a decir lo mismo, Olaya. Sí, sí. La pregunta que Naún sabe. Me pido inscripción. Bueno, hay que dejar eso. La erupción no hace ni 48 horas prácticamente, que está en marcha, entonces no se saben muchos de los datos todavía y sobre lo que está bajo la superficie, mucho menos, ¿no? Cómo es la cámara magmática, qué volumen va a salir, cuánto va a durar, todos estos temas todavía son incógnitas. Ya hemos hablado lo que sí sabemos, que es el tipo de erupción, el tipo de lava, todo esto se sabe. Incluso en directo nos ha salido una fisura, una boca nueva. Entonces esto está en marcha, ¿eh? Así que, bueno, seguidnos en redes sociales y podéis seguir a Olaya también. Olaya, di tu cuenta de Twitter y la de Instagram, así que también tú divulgas muy bien. La de Geo Divulga también la vamos a mencionar. Pero si quieres decir las tuyas para los que nos siguen. Vale, pues a mí donde hago divulgación aquí en Twitter es la que estoy hablando. Y luego en Instagram se llama a mí. Así me veo en Instagram. Perfecto. Bueno, Paz. Déjame decirlo, que siempre me gusta mucho decirlo. Espera, voy a silenciar a Paz y voy a silenciar a Paz un momento. Paz y gracias. Chao. El nombre de Cog Magma Mía creo que es uno de los mejores nombres de divulgación que hay. Así que está guay que lo pueda decir. Y que a mí me encanta. Una animación imaginación. Bueno, Raúl. Sí, sí, sí. Vamos con el último. Sí, hombre, es chulo. Ahora decimos las redes sociales. Vamos con el último solicitud que tenemos aquí. Cogorza, Cogorza. ¿Tienes el micro deshabilitado? ¿Ya puedes hablar cuando quieras? Hola, ¿se me escucha bien? Hola. Sí, perfecto. Vale, mira, mi pregunta era, más o menos lo habéis contestado hace nada, era en relación a la cantidad de magma. Se ha estado hablando, o eso he estado viendo yo, que hablan de 11 millones de metros cúbicos, que a mí me parece una puta barbaridad. Pero un amigo que está estudiando geología me ha dicho que tampoco es bastante, pero que tampoco es para tanto, teniendo en cuenta las erupciones que ha habido en las Islas Canarias en tiempos atrás. No sé si realmente es poco o es un montón, porque 11 millones de metros cúbicos a mí me parece muchísimo. Mira, sí. Te comento lo que hemos dicho más o menos un poco al principio, luego le paso a Nahum y si quiere, o quien tenga más datos, pero creo que ellos dos. Antes mencionaba el Teneguía en el 71, más o menos se estimaron 40 millones de metros cúbicos y en el 1949, en la de San Juan, 60. Tú has mencionado 11, creo, pero yo los datos de ayer estaban entre 17 y 20 y es muy probable que estemos hablando de más, como todo esto está evolucionando. No sé si tenéis nuevos datos, pero esta estimación, como acabamos de decir, que todo esto va sobre la marcha, pero que los más de 11 que comentas, creo que seguro. No sé, ahí Olaya, si quiere, y Nahum, si tenéis algún dato más, aparte de esto que he comentado. Esta mañana el INME calculaba que podían haber entre 20 y 40 millones de metros cúbicos. O sea, que el volumen podía ser mayor de lo estimado inicialmente. Sí, sí, yo también creo que sí. Yo creo que hablar de volúmenes es muy, muy difícil, porque al final nosotros no podemos meternos dentro de la cámara magmática a ver lo que hay. Entonces tenemos que basarnos en, bueno, en técnicas geofísicas, es lo que nos dice la sismología, y también mucho de cómo ha sido la deformación en el suelo. Pero claro, la deformación en el suelo no depende solo de la cantidad de magma que hay ahí abajo, sino de la forma que tiene, la interrupción, de a qué profundidad está, y es difícil saberlo. Pero sí, desde luego esta erupción, en comparación con otras que ha habido en las Islas Canarias dos pequeños, yo los datos aquí tendría que buscarlos, porque no me lo sé todo de memoria, pero cualquier erupción grande del Teide son erupciones más grandes que las que hay aquí. Otra cosa es cuánto volumen de magma hay en las cámaras magmáticas y otras cuánto salga, que es parte del magma que se queda abajo cuando se vuelve a recuperar el equilibrio. Quedamos dentro de la cámara magmática. Entonces, pues es difícil de saber, porque al final la naturaleza es impredecible y las medidas que tenemos para medir son las que tenemos. Entonces, pues es difícil de saber, la verdad. Muy bien. Vale, pues gracias. Gracias a ti. Y le vamos a dar la última oportunidad a Alex Antarti, a la de una, a la de dos. No tiene el vínculo bloqueado, o sea que simplemente no le va el micro. Bien, pues si queréis lo dejamos aquí. Gracias a todos. Olaia, tenías que haberte incorporado antes. Mira, puedo traer al hilo la pregunta que te han hecho sobre que hablabas de cómo saber lo de la cámara magmática, que lo has comentado un poco, pero a través de geoquímica, de petrología experimental. Ya lo he comentado un poco ahora también, pero nos lo han preguntado varias veces. Sin entrar al detalle del caso actual, sino qué técnicas existen, qué usan los geólogos, los vulcanólogos para interpretar, cómo puede ser. La geoquímica y la petrología experimental nos sirven más para ver a la profundidad en la que estaban las cámaras magmáticas más que cuánto había dentro. Entonces, eso es lo que trabajamos, vamos, lo que trabajo yo ahora, analizando rocas de otras erupciones y ver qué se cocía debajo del volcán, porque en función de, si lo sabemos de las erupciones pasadas, podemos saber lo que va a pasar en las erupciones futuras. Entonces, eso nos sirve para casos como este de la palma, saber mejor cómo interpretar las señales del volcán para evaluar el riesgo y evitar por la fe. Y eso, pero lo que trabajo yo, la geoquímica no te da tanta información sobre la cantidad de magma que hay. Eso se suele ver, o sea, se puede aproximar con geofísica cuando somos capaces de detectar el tamaño de las cámaras magmáticas. Pero yo no trabajo en eso, así que tampoco puedo decir mucho. Vale, lo que sí recomendamos es que te sigan en redes sociales y nada, estamos en contacto. Ahora estás en Estados Unidos, así que, ¿hasta cuándo? Hasta el 1 de diciembre. Me ha pillado aquí, yo tengo la negra, podría haber estado en los últimos dos años en tres erupciones y siempre, por algo, me pilla en el otro lado del mundo. Bueno, te va a entrar la de Yellowstone ahora, tranquila. Sí, la vez he dicho los favoritos. Desde que anunciamos eso, ¿no? Muy bien, pues a ver, chicos, wow, es el primer Space que hacemos en Gebrasta Way, hemos estado dos horas y quince, si no voy mal. Ahora mismo somos 163 personas todavía, es ser 240, creo, o por ahí. Wow, estoy alucinando. Gracias a todos los que nos habéis seguido a través de este Space. Si ha quedado algo en el tintero, enviádnoslo por el Twitter, podéis preguntarnos ahí. Si no, pues geocastaway.com, ¿qué más? Había comentado antes, seguid a Olaya, ya lo he mencionado, seguid a Geoda Divulga, también importante, que es la comisión, a ver, Óscar, Olaya, creo que estáis ahí los dos, vosotros, Olaya está desconectado. Óscar, Naun, creo que también está, es la comisión de divulgación. Naun también, hay muchos. No, pero que estemos aquí, no, que estemos aquí. Yo estoy hasta en la sopa. Que estemos aquí, digo, que estemos ahora para hablar. Naun se repite, ¿no? Que va, que va, que nos encanta que estés en la sopa en todos los días. Sí, la comisión de divulgación de la Sociedad Geológica de España. Que no vuelva a decir un nombre mal, que el otro día ya dije uno mal. Pero bueno, Geoda Divulga, déjalo ahí, déjalo ahí. Sí, que siempre la lío yo. Muchas gracias a Naun, porque, macho, el trabajo que haces de divulgación es que es impagable y también que colabores con Geocast Away siempre que te lo pedimos. Así que, gracias eternas. Descansa, que sé que has tenido un día muy duro, muy ajetreado y esto no se te acaba. Así que, muchas gracias, Naun. No, gracias a vosotros por organizar los espacios. Y, bueno, y que a Bebi toca tener mucho éxito. Así que eso significa que la geología también tiene que seguir su curso y tenemos que seguir hablando. Sí, sí, seguro que repetiremos. Pedro no está y Edu, muchas gracias a los dos que ya no están. A Estrabos, el poquito tiempo que ha estado, pero mirad el poquito tiempo que ha estado y todo lo que nos ha podido explicar. Él está en campo y si lo viéramos... Vamos a intentar si podemos hacer una entrevista más calmada, así, directamente con él por teléfono para el podcast. Muchas gracias a ellos. Mario, Mario, nuestro Mario, gracias por pasarte por aquí. Un placer. Nuestro otro Mario, inoportuno. Gracias también a ti por esos spaces que tú también haces. Así que tu labor también de difusión también es muy buena y esperamos al próximo que organices. Gracias por librarme de hacer esta geoturra. Pues nada. Yo quería decir que con Mario se organizan lo que llamamos geoturras, que son spaces que hace él, más bien dicho, y que hablamos de cosas de geología y que es muy interesante. Así que si de vez en cuando veis la etiqueta geoturras por ahí, pues que sepáis que estamos preparando cosas. Así que se habla de esta geología. Ah, ok. Pues la intención es que esto lo pueda, de alguna forma, no sé cómo, descargar en MP3 y subirlo a nuestro podcast. Así que quedará, o debería quedar, pues en formato podcast. Ya tengo que hablar con Twitter para ver cómo se hace eso de descargar los audios. Y gracias a todos, de verdad. Si ha habido alguien que no ha podido participar, pues lo siento mucho. No era nuestra intención, como decía aquel, y es nuestro primer space. Así que creo que dentro de lo que cabe ha salido algo bastante decente. Muchas gracias a todos. Oscar, también a ti. Y nos vemos pronto en el podcast ya que empezamos temporada. ¿Has visto que no he controlado y no he hecho bromitas ni nada? No, no. Hoy has estado muy comedido. Esto no es nada que ver con los podcasts que hacemos mensuales. Así que eso. Seguidnos en redes y hasta la próxima. Adiós. Yo quería dar gracias a todos los que han venido. Y, sobre todo, dar las gracias a gente que no es habitual en las redes y que veo por aquí. Pues gracias por estar aquí. Muy bien. Pues tres, dos, uno. Chao. Adiós. Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com Búscanos en Facebook y en Twitter. ¡Gracias por ver! Puedes escuchar más capítulos de este podcast